que tal amigos como están ustedes les saluda su amigo Juan José Martínez directamente desde Ciudad Ler Durango en una emisión más de martes de fondo de Maratón TV estamos iniciando nueve minutos antes de las ocho de la noche para que la gente se vaya acomodando y en punto de las ocho iniciar con el material principal que tenemos para el día de hoy y es mucho material amigo así que acomódense y bueno avísenle a sus amigos que ya estamos por iniciar el programa de atletismo de fondo que siempre nos gusta con esta comunidad que estamos formando en todo México Centroamérica Sudamérica Estados Unidos y Canadá con alguna gente de gente que le gusta el atletismo de fondo y platicamos aquí e interactuamos de manera directa y bueno vamos a ver si estamos bien en las conexiones vamos a ver cómo estamos en las conexiones rápidamente y vemos si la gente también ya está recibiendo la señal amigos déjenme ver si estamos recibiendo ya la señal no parece que ya estamos bien ya tenemos algunos conectados el día de hoy Joel Guzmán desde Freeman Ohio nunca falta por ahí recuerden que su amigo José Martínez le saluda completamente en vivo el día de hoy como lo hacemos cada cada martes y bueno desde Chincón Cuaca Estado de México José Orlando Chavarro manda saludos bueno antes de que sea antes de que sea antes de que sea la hora de inicio formal amigos déjenme activar los comentarios para de esa manera estar en perfecta sintonía con ustedes y ya estamos ahí ya los activamos ya están activados los comentarios en un momento más los activamos y los vemos en pantalla John Eculan un saludo John Eculan ingeniero civil de Kenia ahora aquí en México ahora mexicano John Eculan un saludo corriendo en la categoría 50 años se porta muy bien un saludo a la gente ya la familia de Alfredo Nava los amigos de Alfredo Nava que están ahorita reunidos en este momento reunidos ahí en la casa ahí en la Magdalena de los Reyes degustando ahí un café y bueno para ver el programa saludos a todos a toda la gente que se me olvidó saludar lo saludamos y la verdad digamos algo algo atropellados algo carrereados decimos aquí en México algo apurados porque el día de ayer este apenas llegamos de allá de la Magdalena de los Reyes debido a que hubo muchas cancelaciones de vuelos de avión por el problema que pasó a nivel internacional con la aerolínea aerolasca que pasó la despresurización que hizo que se desprendiera la puerta principal en el avión y todos los aviones en el mundo que tienen del mismo modelo los pararon para revisarlos y eso causó muchísimos contratiempos muchos vuelos cancelados y bueno yo llegué hasta apenas el día de ayer así que menos de 24 horas amigos para preparar el programa estamos contra reloj pero lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes vamos a probar los comentarios rápidamente Querétaro presente profe saludos dice excursiones turísticas de Jesús Armando Flores viendo el vídeo Rigo Monroy Ricardo Mansur un saludo a Mansur hace rato que no lo veo un saludo hasta Chihuahua buena noche profe no me pierdo los programas dice Gerardo Landeros muy bien muy bien Gerardo Landeros Salvador González Vaquera desde Guadalupe Victoria mis paisanos de aquí de Durango desde Chauchimilco Pavel Ramos Jonathan Morales que también lo saludamos ahí y el día de hoy vamos a mostrar algunas escenas de Jonathan buenas noches profe un gusto saludarlo nos vemos pronto así es saludos amigos bueno Juvie Velázquez que nunca falta desde Querétaro saludos muy bien amigos bueno rápidamente amigos este hoy vamos a dedicarlo toda la programa al programa la carrera de los reyes pero no me gustaría faltando cinco minutos amigos vamos a ver un resumen muy rápido que se corrió el maratón de Dubai se corrió el maratón de Dubai vamos a ver algunas escenas muy rápidas de lo que fue el maratón de Dubai para que bueno a partir de las ocho le dediquemos todo el programa a lo que fue la carrera en honor a Martín Mondragón y bueno vamos a ver unas escenas del maratón de Dubai amigos fue en Dubai ahí en los Emiratos Árabes sale muy temprano generalmente ellos hacen las competencias amigos hacen las competencias muy temprano por la mañana para evitar el calor y bueno yo estuve ahí en dos en 2020 estuve exactamente colocado ahí del lado derecho del arco ahí estaba haciendo mis tomas y luego posteriormente me moví no me pudieron prestar motocicleta en aquella ocasión y bueno ahí estamos ahí porque el jeque árabe dijo que solamente había una motocicleta y era para el entrenador Gemedu de Defu el entrenador etíope que bueno esta esta competencia tiene la característica amigos de que van muchísimos etíopes muchísimos etíopes conocidos y desconocidos porque les queda menos de tres horas de vuelo en avión de Disabeba a lo que es Emiratos Árabes le queda relativamente cerca y saben que van muchos muchos promotores a ver la competencia y tratan de lucirse así que van se muestran para que me vean y que me agarre un promotor y me pueda llevar a diferentes maratones del mundo así que muchos corredores etíopes se dan cita en esta competencia está llena de etíopes amigos casi no van keniatas el día que yo fui solamente eric kiptanui de kenia fue el único que que se mostró por ahí vámonos rápidos va a ser un resumen muy rápido han pasado amigos del 6 al 10 en 14 40 y los primeros en 14 53 así que los primeros 10 kilómetros amigos en 29 23 todavía está oscuro tratando de tomarle ventaja al clima al tiempo mientras la gente sigue conectando acá estamos viendo un resumen del maratón de dubai de este año 2024 cuando las condiciones meteorológicas algo calientes mucha humedad y bueno tratando los cordeles sacarle ventaja ven esta panorámica increíble la ciudad de dubai es increíble allá al fondo se ven los edificios allá muy apenas y se ve el edificio más alto del mundo con 800 más 800 metros de altitud y aquí a la izquierda lo que está es el burj al arab el icónico edificio bueno hotel pues que tiene forma de velero y bueno estuvimos ahí esa esa avenida se llama la yumeirá y en dubai ahí anduvimos por ahí y bueno ahí las mujeres líderes van al frente va que tema va haga va dida y va que yeta las corredoras etíopes tratando hacerlo bien último kilómetro 3 11 van corriendo a bajito de 16 minutos cada 5 kilómetros en este momento aunque los primeros parciales de los primeros 5 kilómetros fueron 16 8 16 10 es un resumen muy rápido amigo de lo que pasó en el maratón de dubai donde se dan cita muchos etíopes recuerdo la cita que dijo jerónimo bravo el entrenador español dijo a mí no me gusta llevar a mis corredores a dubai porque es un maratón de locos dijo dijo muchos etíopes desconocidos saliendo con todo no respetando ritmo no respetan pacer simplemente se quieren mostrar dice el recorrido solo y bueno si te quedas del grupo puntero eres hombre muerto deportivamente hablando y bueno aquí estamos viendo que los competidores acercan a la marca del kilómetro 21 los parciales han sido 14 53 14 40 14 32 y 14 38 los cuatro segmentos de cinco kilómetros van corriendo con todos los atletas en este momento muy cerca del 21 mil 97.5 metros así que estamos reviviendo lo que fue el maratón de dubai del año 2024 vean ahí la tabla viene a cuánto van promediando por kilómetro estos atletas algunos competidores como pacers ahí al frente tratando de llevar el ritmo cuando en este momento medio maratón una uno cincuenta y tres amigos una uno cincuenta y tres paso de dos cero tres cuarenta y seis lleva llevan ritmo para bajar el dos cero cinco correr dos cero cuatro aunque en este momento son dos cero tres dos cero tres cuarenta y seis y bueno corriendo un grupo de competidores ahí puros etíopes amigos y bueno si es cierto cuando fue santana cuando acompañada santana y apacheco allá dubai con la gente de gondi ellos tenían el plan de que si se quedaban del grupo puntero irse con los con los etíopes que iban que iban quedándose rezagado para formar un grupo de persecución por cual fue la sorpresa de que todos los etíopes que se quedaban del grupo puntero la mayoría abandonaba amigos así que ellos hicieron el recorrido casi en solitario corrieron muy bien hasta el kilómetro 33 34 y a partir de ahí los últimos ocho kilómetros se les cayó el ritmo y bueno en este momento los corredores pasando ahí pasando la marca del kilómetro 30 en una 28 10 una 28 10 entonces va adiso gobena el corredor etíope al frente también va kip tu aunque kip tu el que va al corredor al frente el kenyata va como pacer va como conejo atrás va meger sabado mecha y más atrás viene fufa vienen los etíopes en este momento ya se fue el pacer solamente quedan tres corredores fufa gobena y megerza tratando los corredores de hacerlo bien en la parte final del maratón de dubai veremos cómo lo hace fufa aquí el novato es gobena que en este momento va por el lado izquierdo último kilómetro 253 la distancia que han recorrido en este momento son 30 kilómetros y 400 metros vámonos más adelante con las mujeres sigue qué tema el frente tigis qué tema esta competidora era corredora de 800 metros 800 metros y dijo bueno creo que el dinero está en el maratón dejó los 800 metros porque fue medallista de bronce en el campeonato mundial juvenil en campeonato mundial juvenil fue medallista de bronce en los 800 y ahora debutando en el maratón está que tema en segundo ruti haga en tercero a fenigus y en cuarto va dida dera dida en cuarto lugar a un minuto con 36 segundos detrás de las líderes así que vámonos más adelante ahí está el burj al arab el icónico hotel ahí me preguntan que si nos quedamos ahí no para nada amigo está súper caro súper caro y carísimo no se puede es no se puede estar ahí no es un hotel de cinco estrellas que es un hotel de seis o siete estrellas por ahí bueno los competidores ya han pasado la marca del kilómetro 34 van rumbo al kilómetro 35 es un resumen muy rápido del maratón de dubai se han quedado algunos competidores vean que no hay espectadores es un maratón solitario porque porque la gente que le gusta correr está compitiendo amigos está compitiendo y pues bueno no hay espectadores un maratón completamente solitario en este momento 34 kilómetros último kilómetro en 302 se proyecta 204 31 se proyecta 204 31 en este momento siguen cuatro corredores en contención está gobena dumesha mejerza fufa en la parte inicial una hora 43 los 35 kilómetros increíble amigos si fuesen corriendo a tres minutos por kilómetro hubiesen pasado en una 45 pasaron en una 43 solamente quedan dos competidores amigos dos competidores faltan dos kilómetros la pelea es entre adizu gobena contra lemidu mecha veremos quién lo hace mejor el día de hoy y bueno ahí los corredores tratando de aportar su mejor estrategia en la parte final gobena es novato está debutando en maratón bueno por ahí leí por ahí leí que este ni siquiera era corredor creo que era lanzador y bueno se metió al atletismo y ahora corriendo 19 años al parecer tiene 19 años este corredor adizu gobena que deja en la parte final a dumesha y se va en pos de la victoria ahí está en la en la línea principal en la recta principal que desemboca en la meta donde están hay unas gradas colocadas que están llenas de etiopes desde muy temprano así que un debutante de 19 años ya estaremos revisando su edad de este adizu gobena de etiopía corriendo un tiempazo el día de hoy gobena el etiope levantando los brazos va a ser el ganador del maratón de dubai con 2 0 5 2 0 5 exactos no 2 0 5 0 1 adizu gobena en su debut ganando un dineral 2 0 5 0 1 se proclama campeón del maratón de dubai 2024 ahí viene el emidu mecha el etiope que va a llegar también adelantito el 2 0 5 y en tercero venía de gene meguerza el etiope tratando de colocarse en la tercera posición uno de los maratones mejores premiados del mundo en las mujeres ahí viene tijist que tema que también era corredora de 800 metros y creo que el cambio al maratón le va a redituar una gran suma de dólares muchos dólares más de 100 mil dólares del maratón de dubai 2 15 54 y se mantiene este ritmo va a imponer récord del evento y se va a llevar otra suma adicional es la ganadora que tema tijist que tema en 2 16 0 7 2 16 0 7 completamente feliz ves ahí el pavimento dice dubai me ha hecho rica y en este momento ellos pueden con esos más de 100 mil dólares más el premio por romper el récord tiene su seguro su futuro perdón su futuro asegurado esta tijist que tema la etiope así que bueno amigos eso fue lo que pasó en el maratón de dubai 2020 no quería iniciar el programa sin mostrarles a ustedes cómo se desarrolló el maratón de dubai ganó que tema en 2 16 récord del de este curso está en segundo ruti hagan tercero dida y en cuarto que jetta ahora corriendo por alemania y hay etíopes corriendo por alemania amigos bueno ya a mí no me gusta esto de la nacionalización no me gusta mucho porque ya son demasiados porque turquía trae 13 tío tres keniatas alemania trae dos etíopes y dos keniatas ya también israel trae tres keniatas en hombres y tres keniatas en mujeres entonces se está llenando de africanos amigos y bueno a mí no me gusta mucho esto de los nacionalizados gobierna en primero de un mes en segundo me ejerce en tercero fifa en cuarto y fitui de alemania miren otro etíope de alemania dos cero seis veintisiete amigos eso fue lo que pasó amigos en el maratón de dubai amigos y bueno nos tomamos cinco minutos al tiempo y bueno iniciamos antes amigos para para desfogar ese ese material del maratón de dubai y bueno ahora sí amigos vamos vamos a continuar con el programa permítanos más rápidamente a ver cómo estamos aquí en redes sociales y también cómo estamos interactuando con toda la gente el día de hoy en esta competencia y bueno tal parece que todo está bien en este momento y bueno amigos ya tenemos 700 conectados vamos a iniciar vamos a iniciar con lo que es el programa vamos a ver lo que tenemos el día de hoy pero antes amigos la fecha la fecha amigos la fecha ahí está la fecha martes 9 de enero 2024 transmitiendo completamente en vivo desde ciudad lero durango méxico méxico en una emisión más de martes de fondo de maratón tv bueno aquí la gente me dice que saludos vamos a ver cómo estamos aquí en la transmisión amigos no sé cómo estamos en la transmisión y bueno díganme si estamos bien aquí en la transmisión amigos y bueno comentarles amigos también que el día de hoy amigos tenemos la siguiente programación el día de hoy vamos a dedicarle el programa lo que fue a la carrera de 5 kilómetros y 10 kilómetros de martín mondragón el día de hoy amigos así que en la magdalena de los reyes santiago tianguis tenco y bueno aquí tengo amigos tengo tengo congelado tengo congelado aquí el vídeo díganme si estamos bien en el vídeo amigos tengo congelado aquí el vídeo a díganme por favor cómo estamos por ahí si estamos bien en lo que fue en lo que fue la transmisión en este día déjenme ver cómo estamos que no me siento a gusto con esto de que me comenta que he perdido la señal pero bueno estamos bien verdad todo bien profe un saludo mar grimaldo que lo saludamos allá estuvimos gustando ahí los famosos tlacoyos ahí en la casa de nuestro amigo organizador sobre todo y bueno considerando considerando que este el señor nava gasta mucho dinero organizando la competencia la verdad yo me siento muy agradecido de ser su amigo y sobre todo ser invitado a esta competencia así que amigos sin más preámbulo vamos a ver el vídeo introductorio y de esa manera comenzamos el programa formalmente dicho así que comenzamos amigos bueno amigos después de haber visto el resumen del maratón de dubai son las 8 08 vamos a dedicarle todo el programa la carrera de la magdalena de los reyes y bueno amigos antes que iniciar antes de iniciar comentarles comentarles que mucha gente bueno no mucha gente algunos amigos me llamaron y me dijeron oye por qué te gusta ir a ese pueblo del estado de méxico esa carrera les digo bueno me gusta ir por tres razones porque me dice por qué no te vas mejor no te han invitado del maratón de mérida le dije sí sí se me han invitado del maratón de mérida pero yo prefiero amigos ir aquí al a la carrera de los reyes por tres razones número uno porque alfredo nava es mi es mi amigo y bueno me ha invitado y bueno yo agradezco esa distinción número dos alfredo nava es un patrocinador de mi carrera de 5k y 10k de maratón tv en san luis potosí es uno de los patrocinadores fuertes de la competencia y me siento de veras comprometido y agradecido con él por esa distinción y número tres me tratan de maravilla ya amigos me tratan de maravilla y bueno ahí tengo la oportunidad de platicar con amigos está dionisio cerón está martín mondragón ayer el año pasado fue gerardo alcalá está cerdo nava y bueno la gente toda la gente ahí que va y se congrega habrá platicar de atletismo vimos por ahí por ejemplo está el profe el profesor bernardo garcía vimos por allá faustino reinoso también y bueno degustando ahí platicando atletismo y bueno y buen ambiente una carrera muy demandante de dos kilómetros pero un kilómetro 300 de subida y un kilómetro 200 de bajada así que está de veras muy demandante es algo especial y por eso le he llamado yo con mucho cariño guerra en las alturas porque se corre a casi más de 3 mil metros de elevación sobre el nivel del mar y bueno una vez aclarado eso amigos una vez aclarado eso vamos a iniciar rápidamente con el material que el día de hoy tenemos mucho material vamos a entrar rápidamente amigos con el color vamos a entrar con el color rápidamente vamos a ver con el color bueno amigos en el color vamos a presentar este vídeo rápidamente corre vídeo bueno ya estamos aquí en la salida de lo que va a ser la competencia 5 kilómetros y 10 kilómetros aquí en santiago tiangustenco exactamente aquí en la magdalena de los reyes donde estaremos transmitiendo el día de hoy completamente en vivo las incidencias de esta competencia la gente está calentando la temperatura en este momento son 6 grados centígrados y esperemos que poco a poco vaya llegando la gente que va a ser partícipe en este gran evento deportivo 5 kilómetros y 10 kilómetros aquí en magdalena de los reyes santiago tiangustenco bueno esta es la tercera edición recuerden que hemos estado aquí transmitiendo completamente en vivo desde lo que es la primera edición y bueno el día de hoy todo se conjunta para tener el día de hoy una gran una gran competencia ya estamos haciendo aquí algunas grabaciones vamos a ver si podemos platicar david qué tal cómo están quién va a correr quién va a correr muy bien qué distancia más 5k local ah muy bien es corredor local has corrido las ediciones anteriores ok qué te parece el recorrido está complicado no está muy fuerte la verdad para los primeros que vengan es muy difícil la carrera está muy pesada todo prácticamente subida mitad subida mitad bajada así es la mitad y sobre todo el reto el reto de que hay una parte de terracería una parte de adoqui y luego la parte de la bajada con bordo está complicado por los animalitos también mucho tope está muy está muy pesada muy mucho mucho bache pues muy bien por cuánto tiempo más pues espero llegar a los 20 a ver si le hacemos a los 20 va por 20 minutos seguimos continuamos aquí maratón tv gracias bueno estamos estamos en este momento aquí a minutos antes de la salida de lo que va a ser la 5k y 10k aquí en la magdalena los reyes santiago tenguistenco la carrera aquí en honor de los reyes magos y de martín mondragón se encuentra conmigo aquí jonathan morales cómo estás jonathan muy bien profe buenos días pues aquí este listos para este año echarles porras a todos los que están aquí presentes este pues con esta ruta retadora el año pasado estuviste corriendo aquí jonathan has atravesado unos problemas difíciles de salud pero tenemos que vas recuperándote de manera asombrosa de acuerdo con lo que decían los médicos no cómo vas en la recuperación jonathan este sí pues sobre todo pues que ya estamos de pie yo creo que eso es lo lo más importante no el poder ya ya estar de pie ya poder caminar aunque sea un poquito de manera un poquito complicada pero mire pues al final de cuentas creo que por los trabajos que han hecho por los médicos obviamente las fisioterapeutas no mi esposa principalmente mi mamá que pues son mi hermano que fueron los principales pues el principal apoyo en esos momentos o meses difíciles al principio ha sido momentos complicados pero jonathan con esa voluntad férrea que lo caracteriza ha estado saliendo adelante de verdad realmente les comento amigos la recuperación ha sido asombrosa incluso los mismos médicos que lo han atendido han dicho que no se explican cómo momento determinado ha recuperado también jonathan morales jonathan y aparte sigues con tu actividad entrenando a gente eso no ha tenido frente a la computadora haciendo los planes de entrenamiento para toda la gente que entrenas y en la cuestión del trabajo sí yo creo que eso me mantuvo este pues con la cabeza no en otro lado porque yo creo que si no hay si hubiera sido más complicado y pues nada de hecho mi equipo ha crecido mucho pues este pues gracias a los resultados y bueno otras estoy pues ya prácticamente este pues como antes no estoy yendo a los entrenamientos ya puedo manejar ya pues ya puedo ser completamente independiente entonces eso es eso para mí pues es es un gran logro y obviamente pues es un logro compartido con toda esa gente muy bien bueno seguimos en contacto aquí agradecemos las palabras de jonathan esperamos que siga recuperándose de manera asombrosa como lo está haciendo y bueno vamos a ver aquí nos va a estar acompañando en la transmisión de maratón tv seguimos con ustedes amigos qué tal amigos de maratón tv les damos la bienvenida a esta tercera carrera de los reyes en honor a martín mondragora aquí en la magdalena de los reyes estos dos chavos ya están listos para correr ahora vienen los demás del equipo de unicio cerón que está siempre presente en esta carrera buenos días vamos a echarle ganas a la carrera para saber de los reyes bienvenidos con todo bueno ahí martín mondragón poniéndose el número mucha gente calentando vamos a ver qué dice la gente en este momento la gente que se estaba calentando estaba preparando para la carrera de los cinco kilómetros saludos desde sendero tanguistengo club de inicio cerón aquí presente la gente de inicio cerón recuerden tres veces ganador del maratón de londres ganador marco de fukuoka ganador del maratón de rotterdam matador de bepu o ita maratón de la ciudad de méxico en fin un gran corredor que ayer tuvimos la dicha de platicar con él y bueno por cuánta distancia vas voy por 10 vamos por 10 el día de hoy muy bien también se va a correr 10 kilómetros 10 kilómetros van por 10 kilómetros de aquí como andamos gracias a dios viendo la visión de dios 10 kilómetros campeón de parte de rodolfo gómez muy bien está complicado el recorrido no la mitad en su vida la mitad de bajada en la primera vez que la corres la segunda vez que te parece el recorrido retador el año pasado y es hoy no a cinco como que iba para cinco kilómetros y bueno seguimos de aquí con la gente que está participando en este gran evento están llegando a nuestros amigos que ni atrás vamos a salir aquí que continuamos bueno estamos aquí a unos minutos antes de la salida el disparo de salida de la carrera 5k 10k aquí en la magdalena en los reyes santiago tianguistenco esta edición dos mil veinticuatro la acompaña el gran campeón de maratón de londres de la maratón de rote de maratón bepu o ita maratón de fukuoka maratón de la ciudad méxico bueno ahí le puedo seguir dionisio serón bizarro cómo estás inicio pues aquí ya contento de estar otra vez otro año participando con alfredo en la carrera de los reyes con muchísimo gusto y ahorita te me mandó la patrona que te hagamos entrega de el kit de invierno de la marca de inicio serón que es de la calidad premium lo más fregón que hacemos y entonces espero que los disfrutes muy bien pues bueno todos sabemos que de inicio gran tiene su línea de ropa deportiva desde cuántos años tienes con esa línea desde el 94 ayer estuvimos viendo la calidad de uno de sus corredores que trae una ropa deportiva muy buena calidad manejas este diferentes líneas sobre todo en lo referente a la calidad del material si manejamos dos líneas la calidad de muy alta y la premium que es lo que se te está entregando que son las prendas son muy durables muy rápidas de secar elásticas elásticas mecánicas no les afecta el sol y lo afelpado de la ropa es de muy alta calidad para que no se le caiga y puedas disfrutarlo en el invierno y es la ropa más más bonita que hacemos pues ya lo vieron amigos de inicio tiene su línea de ropa deportiva de muy alta calidad estaremos viendo la calidad la vamos a mostrar en el programa martes de fondo para que vean ustedes la calidad de la ropa que está manejando de inicio serón y bueno como siempre te ha categorizado buscando siempre cosas de calidad si eso es con la ropa que hacemos tratamos de que lo que fue de inicio serón se proyecte en cada producto que se hace en cada entrenamiento y que la gente que adquiere un producto no esté disconforme con lo que adquiere agradecemos aquí a de inicio que está haciendo la que está haciendo entrega de lo que es la ropa y sobre todo amigos que la estaremos probando y la vamos mostrando en el programa martes de fondo de maratón tv para que vean la calidad de este tipo de ropa muy afelpada y sobre todo de gran calidad pues gracias de inicio vamos a ver si aquí la vamos a abrir aquí para que ustedes vean la calidad de este de esta ropa que está manejando de inicio y bueno sobre todo con muy alta calidad la ropa premium la estaremos probando y sobre todo amigos mostrándoles que de inicio serón después de lo que fue su carrera deportiva ahora incursionando como entrenador y también como productor de ropa deportiva felicidades de inicio bueno parece que es extra grande para que me quede apenas si agradece agradecemos a de inicio esta atención estaremos mostrando en el programa como les digo seguimos en contacto gracias inicio nos vemos aquí en la competencia con tu gente con mucho gusto de que estamos seguimos aquí con el gran campeón de inicio serón bizarro ya tenemos a la gente de silla de ruedas también preparándose también me llamó la atención de que el reto el reto de subir esa inclinación esa cuesta a veces hasta 8 o 10 por ciento y bueno en silla de ruedas se me hace muy complicado y gente que no le tuvo miedo a aceptar el reto ahí pasa faustino reinoso vamos a ver qué dice jenny susano que va a estar participando qué distancia más jenny bueno pues le gustaría correr pero hoy viene sólo a echarle porras a mis compañeros cuánta gente viene entrena contigo vienen como 5 compañeros y bueno pues venimos ahora a echarle porras muy bueno dejamos a jenny susana competidor a susano perdón competidora de montaña internacional y que ahora está aquí acompañándose en la carrera 5 y 10 acá aquí en la magdalena de los reyes seguimos aquí en maratón tv bueno está preparando la gente para la salida de los 5 kilómetros 5 kilómetros la salida y bueno la gente preparándose de algunos nerviosos algunos esperando la salida iban a ser dos vueltas demandantes dos vueltas demandantes y bueno teníamos a la gente preparándose ahí estaba emmanuel reyes del equipo ráfagas y también corriendo con los colores de san miguel de allende guanajuato teníamos ahí a emmanuel reyes la gente preparándose esperando ya solamente la indicación del balazo de salida que iba a marcar el inicio de esta gran competencia allá en la magdalena de los reyes santiago tianguistenco el pasado domingo la gente se dio cita estaba muy frío ahí está tomar reyes del equipo de inicio cerón corredor de la alta montaña hacer 15 de inicio arrancar aquí en la carrera de los reyes este 7 de enero del dos mil veinticuatro mucho éxito a todos vamos a ver chavos ya están listos para correr ahí están todos primero los minusválidos ya están listos para correr un minusválido marquetas buenos días amigos compañeros atletas la mejor de las suertes y éxito en su carrera con todo y hasta vomitar sangre vamos ahí está la célebre frase de martín mondragón que dice vamos a correr hasta vomitar sangre otra vez de maravilloso martín mondragón ahí con su frase clásica de tírate a matar y también este a vomitar sangre bueno estamos ya en la motocicleta con el cronómetro en mano teníamos ahí también este nuestro estabilizador nuestro teléfono y todo listo amigos todo listo y bueno antes antes amigos de iniciar con el vídeo déjenme mostrarle la ropa que me dio Dionisio Cerón ni siquiera la he abierto amigos ayer llegué algo tarde y bueno de alta calidad la ropa yo les comento le pregunté a Dionisio Cerón Dionisio si alguien te quiere contactar para la cuestión de la ropa me dio esta dirección amigos esta dirección electrónica y esos teléfonos Dionisio Cerón Sports Diosport 65 arroba gmail.com o los teléfonos 720 120 22 95 712 157 31 74 y bueno me entregó esta playera de entrenamiento Dionisio Cerón muy bonita muy bonita con su etiqueta dice Dionisio Cerón Sports y bueno está muy bonita trae trae aquí el logotipo la línea y bueno en la parte posterior también trae la línea y dice Dionisio Cerón aquí en la manga dice hecho en México y bueno un detalle le agradezco el detalle a Dionisio Cerón que me ha regalado esta ropa la estaremos probando y bueno también amigos me me regaló lo que que fue el hoodie este hoodie de alta calidad está muy bonito amigos muy bonito está muy bonito este está afelpado pero con una afelpado impresionante de veras de alta calidad de alta calidad por eso de inicio dice que es la calidad premium de su ropa así que si alguien quiere contactar a de inicio para la la cuestión de suministrar este algunos uniformes porque las playeras de la competencia la suministró Dionisio Cerón fueron marca Dionisio Cerón y bueno aquí estamos viendo el hoodie que me dio y bueno ya nos lo probamos nos quedó perfectamente pero no me lo quería utilizar sin antes mostrárselo amigos agradezco a Dionisio Cerón el kit de invierno que me acaba de entregar y bueno lo estaremos utilizando en la parte posterior también trae la línea reflejante con el logo de Dionisio Cerón Dionisio Cerón así que está está muy bonito amigos y bueno como les digo una afelpado increíble maneja algunos colores y bueno muy bonita la ropa de inicio gracias a de inicio y bueno esa es la dirección electrónica y los teléfonos por si alguien quiere contactarlo para ese para esa situación de considerar ropa de alta calidad deportiva marca Dionisio Cerón así que gracias a de inicio y le agradezco de veras y bueno amigos continuamos continuamos con él con el programa y bueno la gente la gente los nuevos por ejemplo preguntan quién fue Martín Mondragón porque la carrera es de los Reyes Magos en honor a Martín Mondragón quien fue Martín Mondragón ni más ni menos un garbanzo de libra dijo por ahí Faustino Reynoso un competidor que bueno empezó a competir después de los 30 años bajo la supervisión del profesor Tadeusz Kemka empezó a avanzar a ritmo tremendo a ritmos acelerados de una forma de correr muy bonita una cadencia una frecuencia muy alta y bueno ganó el maratón de Los Ángeles y clasificó los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 así que para Martín Mondragón un honor Juan José Martínez conocerlo y que sea mi amigo y en honor a él amigos y la gente que se reunió vamos a recordar algunos minutitos de la carrera de Martín Mondragón cuando ganó el maratón de Los Ángeles de 1988 corre video ahí tenemos a los corredores se acercan a la marca del medio maratón en este momento va ahí va Martín Mondragón a la derecha va Mark Plathis a la izquierda Jesús Herrera de México ahí a la izquierda y también a la izquierda Filemón López más atrás va Carlos Retis y va el italiano Gianni Polly el único norteamericano que va ahí es Mark Plathis va en el centro así que cinco mexicanos y también va por ahí Manuel Vera Canelo ya va una hora dos se han pasado la marca del medio maratón y se acercan a la marca del kilómetro 25 recordando a Martín Mondragón ahí corriendo con su clásica playera de tintas BTG y bueno posteriormente me platicaron que mandó a hacer una una playera réplica y se la puso el día de su cumpleaños fue todo un acontecimiento Filemón López ahí moviéndose al frente también Martín Mondragón Carlos Retis Mark Plathis Chucho Herrera Gianni Polly que ganó este italiano que va el número uno ganó el maratón de Nueva York de 1986 le ganó a Robert Di Castela tenemos a Manuel Vera Canelo los mexicanos ahí contra un norteamericano y contra un italiano en este momento llevan ritmo de 2.09 amigos 2.09 en 1988 quien corre 2.09 ahorita de México amigos quien corre 2.09 increíble amigos y bueno estamos viendo aquí los mexicanos corriendo el maratón de Los Ángeles increíble si rompían la marca del evento había un dinero extra y bueno Martín Mondragón decía la gente quien es ese corredor Tony Ravis después haciendo una reseña el comentarista que iba ahí siguiendo la competencia dice que preguntaban dame datos de Martín Mondragón quiero ver sus antecedentes quiero ver de dónde salió cómo corre antecedentes de pista bueno para ellos era un perfecto desconocido y lanzando millas de 4.50, 4.51, 4.52 en este momento se van solamente 5 competidores Martín Mondragón al frente, Mark Plagis, Chucho Herrera de México Manuel Vera Canelo y Carlos Retis se había quedado se había quedado Gianni Polly se había quedado Filemón López en este momento han pasado la marca del kilómetro 30 han pasado la marca del kilómetro 30 y al frente seguimos teniendo a Martín Mondragón corriendo con un estilo impecable con una eficiencia sobre todo con una frecuencia de ritmo increíble Jesús Herrera un corredor también muy fino muy elegante olímpico en Los Ángeles 1984 y posteriormente sería también olímpico en Seúl 1988 corriendo por Reebok también por ahí Carlos Retis Mark Plagis ahí el corredor norteamericano allá detrás de Mandragón que posteriormente sería campeón mundial de maratón en el 91 este Mark Plagis fue campeón mundial de maratón en el 91 así que no estaban enfrentándose cualquier corredor amigos eran corredores de alta calidad y ahí está Martín Mondragón corriendo con todo el corredor ahí del Estado de México y corriendo con un ritmo impresionante Carlos Retis en este momento estaba tratando de no perder contacto cuando Manuel Vera Canelo se quedaba en este momento y Martín Mondragón número 68 lanzaba un ataque aprovechando que estaba una bajada estamos recordando el maratón de Los Ángeles 1988 ya que la carrera que estaremos viendo el día de hoy fue en honor a Martín Mondragón así que Mark Plagis en segundo en tercero Chucho Herrera Martín Mondragón tomando las calles de Los Ángeles por asalto se preguntan los comentaristas quién es este corredor, de dónde salió y bueno, no tienen idea que estaba entrenando de manera impresionante con el profesor Tadeusz Kemka ahí está Tony Revis diciendo que se ve muy concentrado Martín Mondragón y cuando están acercándose a la marca del kilómetro 35 kilómetro 35, la pelea es de dos Martín Mondragón con Tamar Plagis el corredor sudafricano después se convertiría en corredor norteamericano nacionalizado pero en este momento era sudafricano la milla es 19 en 5 la milla 20 en 5.03 y la milla 21 vean amigos 4.45 la milla 4.45 la milla abajo de 3 minutos por kilómetro Martín Mondragón corriendo de manera increíble en las calles de Los Ángeles y bueno, se ve muy concentrado Martín Mondragón aquí con su uniforme y bueno, yo le pregunté en un momento determinado porque no alcanzaba a leer alcanzaba a leer que decía Tintas es que Tintas BTG en este momento ritmo 4.45 se proyecta por abajo de 2 horas 10 Martín Mondragón trata de aguantarle el ritmo ahí está Tony Revis el comentarista de toda la vida y que sigue todavía activo hace algunas semanas Tony Revis estuvo cubriendo el maratón de Honolulu allá en Hawái y la milla de Hawái ahí anduvo Tony Revis autor de un libro muy interesante y bueno, en este momento estaba muy joven ahí cubriendo la competencia dice ¿quién ganará? la característica del mexicano tremendo competidor la carrera de Martín Mondragón con todo contra Mark Plages el sudafricano en este momento parece que Mark Plages también está teniendo problemas por aguantarle el ritmo la frecuencia la frecuencia de paso que lleva Martín Mondragón es increíble estamos recordando el maratón de Los Ángeles 1988 y en este momento Martín Mondragón se adelanta Mark Plages Mark Plages no puede estamos en la milla 26 acercándonos a la milla 26 no puede Mark Plages con el ritmo tremendo de Martín Mondragón no da crédito ahí este Tony Revis que dice ha perdido contacto y se ve agotado viene haciendo muecas de cansancio Mark Plages se proyecta 2.10.17 aún así sería récord del maratón de Los Ángeles la gente feliz porque un mexicano va al frente se trata de Martín Mondragón Ávila aquí lo tenemos corriendo de manera increíble vean el estilo muy bonito muy eficiente Martín Mondragón y bueno completamente con avance horizontal y bueno excelente Martín Mondragón y bueno sorprendiendo a propios y extraños y a la misma organización este Martín Mondragón avanzando con todo destrozando a la competencia destrozando ahí a Mark Plages y bueno en la recta final está a punto de ser el campeón del maratón de Los Ángeles de 1988 Martín Mondragón Ávila de México aquí lo tenemos número 68 aproximándose ya a la meta la gente no da crédito un mexicano va a ganar el maratón de Los Ángeles y si corre ese ritmo que lleva en este momento ese tiempo proyectado va a ir a los Juegos Olímpicos de Seúl Corea ahí tenemos a Martín Mondragón la última vuelta a la derecha y solamente le faltan los metros finales para convertirse en campeón del maratón de Los Ángeles de 1988 vean el tiempo amigos 2-10 2-10-01 2-10-02 pasa la camioneta de prensa la camioneta de transmisión donde va Tony Ravis y en este momento Martín Mondragón acelera todavía tratando de llevarse el récord tratando de llevarse el registro empieza a celebrar 2-10-16 2-10-19 campeón del maratón de Los Ángeles de 1988 Martín Mondragón Ávila el del Estado de México sorprendiendo a propios y extraños con un tremendo triunfo ganador y ahí en la segundo lugar Chucho Herrera rebasa a Mark Plages le arrebata la segunda posición y mandan al sudafricano a la tercera posición así que fue un recuerdo increíble amigos un recuerdo increíble en honor a Martín Mondragón así que vengan los comentarios antes de ver la 5K amigos vengan los comentarios antes de ver la 5K cuál fue el tiempo 2-10-23 increíble Martín Mondragón amigos dice saludos cordiales de San Miguel de Allende Guanajuato Juan Reyes excelente dice Martín Mondragón todo una fiera excelente persona una leyenda viviente buenas vibras feliz 2024 dice dice Pedro Espinosa Pérez maratonista también de clase nacional increíble excelente don Vicente Archundia la familia Archundia está presente Club Rodríguez saludos profe ahorita vemos una foto que me tomé con el club con el club Rodríguez excelente dice Gaspar Pech excelente el nombre Martín Mondragón está escrito con letras de oro en la historia del atletismo nacional una leyenda dice Dani Barrios una leyenda claro que sí desde Argentina Gustavo Zulijoy manda saludos Víctor HC Fernando García dice pero usted que opina que la marca mínima que piden los olímpicos para clasificar en los 10 mil bueno la verdad es una marca fuera está fuera de dimensión amigos solamente que nietas y topes lo pueden dar pero bueno algunos van a clasificar por ranking pero bueno a mí no me gusta mucho estas marcas bueno Giorgio Mont profe buenas noches saludos desde Vallarta excelente José Luis Romero le gusta el programa Fercho Fernando dice saludos profesor alguna vez puedo poner un martón que ganó Rolando Vera claro que sí en Corea bueno yo puse cuando ganó en Los Ángeles en Coreano increíble Martín Mondragón desde Toluca Juan Manuel León saludos profe bendiciones y éxitos Manuel Ito Rivera qué gusto nos da ver esas carreras donde ganaban los mexicanos dice Jorge Luis Márquez algo muy difícil de ver hoy en día Edgar Regalado dice el mexicano en la punta de los maratones qué buena época dice Edgar Regalado fue un gusto saludar a Martín Mondragón en San Luis Potosí en la carrera de Maratón TV dice Ernesto Flores claro sí claro que sí un saludo a Ernesto Flores y al grupo Estrella Blanca una persona sencilla y con mente triunfadora y bueno amigos seguimos seguimos ahí recordando lo que fue las escenas de Martín Mondragón bueno vamos a quitar los comentarios y ahora sí amigos vamos a ver la carrera en honor a Martín Mondragón los cinco kilómetros así que bueno excelente narración gracias por compartir qué tiempo dice Guillermo Murra saludos a Memo Murra aquí hasta Torreón Coahuila Armando Santiago bueno vamos ahí tuvimos la dicha de participar ahí en este encuentro en este homenaje a Martín Mondragón y vamos a ver la competencia vamos a ver la competencia porque se nos va el tiempo amigos ya vamos media hora y bueno vamos a ver la carrera de cinco kilómetros para haber visto el color vámonos con las cinco kilómetros adelante en este momento amigos iniciaba la carrera de cinco kilómetros bueno estaba por punto de iniciar la carrera de cinco kilómetros la carrera en Ana Martín Mondragón la altitud tres mil metros sobre el nivel medio del mar temperatura cinco grados humedad sesenta y siete por ciento nublado y salían los jóvenes con todo tratando de recorrer los kilómetros dos vueltas al circuito también las jovencitas tratando de colocarse la gente de inicio Cerón la isla que tenemos de la jovencita número quinientos ochenta y tres y allá atrás venía Emanuel Reyes saliendo de menos a más Emanuel Reyes en este momento así que estamos en la cinco K de la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco recordando a Martín Mondragón en la carrera de homenaje bueno rápidamente pasando por esa parte ahí adornada con lo que es las fiestas patronales cuando vemos ahí a Adela Honorato que va en la parte posterior a Adela Honorato también moviéndose al frente corriendo los cinco kilómetros estamos este siete de enero del año dos mil veinticuatro allá en la Magdalena cuando un competidor de silla de ruedas ahí pierde el equilibrio porque está muy complicada la subida amigos más de un kilómetro de subida parece interminable amigos ahí nuestro amigo número cuatro veintiséis moviéndose al frente todo es hacia arriba amigos un kilómetro y doscientos metros hacia arriba y si aparte a eso le sumamos tres mil metros de elevación sobre el nivel medio del mar está algo complicado en este momento los competidores van a dar una vuelta a la derecha y sigue la subida en este momento vemos por ahí a la jovencita Miriam González moviéndose y bueno poco a poco los corredores tratando de recorrer esta vemos a nadie izquierdo ahí que pasa la de Toluca y en este momento una vuelta a la izquierda y sigue la subida amigos sigue la subida nadie izquierdo tratando de moverse al frente otra jovencita también y bueno va liderando la competencia Adela Honorato la de la Ciudad de México ya con experiencia en maratón Adela Honorato en este momento vean Adela Honorato empieza a lanzar su ataque desde el inicio en esta subida increíble hasta las motos en las que íbamos amigos tenían problema para poder subir esta subida tremenda de más de 8% y sigue la subida todavía amigos hacia arriba todo el recorrido impresionante este recorrido ahí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco no cualquier corredor entra a esta competencia de alta demanda y sobre todo de gran gasto energético vemos a Baruch Espinosa el hermano de Gami Daniel Espinosa el hermano de Gami moviéndose muy bien diferentes competidores ahí tratando de ahorrar energía porque saben que el gasto energético es muy alto y la demanda en este tipo de situaciones y sobre todo de configuración topográfica la gente ahí con los uniformes de Perales ahí número 597 moviéndose al frente los juveniles los juveniles también la gente de Invidentes allá compitiendo y bueno seguimos nuestro recorrido al frente en la carrera de 5 kilómetros la primera vuelta amigos en ascenso increíble bueno desde esta parte amigos es la parte más alta y bueno ahí al fondo se ven ahí el nevado de Toluca y bueno ahí la gente moviéndose muy bien en esta competencia seguimos nuestro recorrido la gente de Inicio Cerón tenemos por ahí la gente también número 565 que nunca falla la competencia aquí en la Magdalena y vean la subida sigue hacia arriba amigos alta demanda energética esta subida y algunos atacándola con todo desde el inicio y bueno sin dejar mucho margen de maniobra para la segunda vuelta que iba a ser complicada en esta carrera de 5 kilómetros primer kilómetro en ese momento está marcado el primer kilómetro algunos invidentes que salieron antes ahí siguen su recorrido al frente y bueno si en la parte de terracería cuando Emanuel Reyes del equipo Ráfagas y con los colores de San Miguel de Allende Guanajuato se empieza a mover al frente pero el competidor 536 va adelante de él es de sub 20 es Cristian Yair Martínez número 536 de la categoría sub 20 salió con todo tratando de alcanzar al líder pero líder va al frente así que número 559 Emanuel Ángel Reyes él va en la categoría libre en este momento nos acercamos a la parte que es de terrazería es una carrera tipo cross country en esta localidad y bueno Emanuel Reyes tomando las cosas con calma viniendo de menos a más tratando de alcanzar al líder que es en este momento Axel Arcega del equipo Gondi MX Team en este momento vemos a Axel Arcega que ya va en la bajada Axel va en primer lugar en segundo va a tomar Reyes del equipo de Dionisio Cerón este Axel Arcega de líder es de la categoría sub 20 tratando de mantenerse al frente de la competencia en este momento Emanuel Reyes empieza a dar alcance a tomar Reyes de Dionisio Cerón así que Axel Arcega yo lo conocí a este jovencito en 2019 hace 4 años cuando bueno hace 5 años cuando fui a hacer un reportaje con el equipo Gondi muy jovencito mostrando de veras ganas de hacer las cosas y ahora ya pues bueno incursionando en la sub 20 Emanuel Reyes número 559 a la derecha Tomás Reyes Ortiz detrás de él así que el líder en este momento es Axel Arcega y en este momento en la categoría sub 20 va liderando la competencia y va para cerrar la primera vuelta de 2 la primera vuelta de 2 Axel Arcega al frente de la competencia ahí pasamos en la motocicleta algunos bordos ahí de contención y bueno tratando de que la cámara siguiese estable considerando lo que es la configuración topográfica de este recorrido buen estilo que tiene este Axel Arcega pero en este momento Emanuel Reyes a punto de hacer contacto ahí al frente en tercero está perdiendo algo de fuelle Tomás Reyes del equipo de Inicio Cerón salió muy fuerte y bueno tratando tratando de no perder mucho terreno con respecto a Emanuel Reyes que en este momento antes de concluir la primera vuelta de arribita de 2 kilómetros y 2 kilómetros y medio está a punto de hacer contacto Emanuel Reyes en ese momento así que bueno ahí estamos las cámaras de Maratón TV la cámara de cine de David Luna la cámara de Maratón TV y Axel Arcega ahí adelantándose pero Emanuel Reyes haciendo contacto habían rebasado ya Tomás Reyes lo mandaban hasta la cuarta posición el joven Yair Martínez ahora se movía a la tercera posición el joven Yair pasaba a Tomás Reyes ahora en cuarto en quinto venía otro joven ahí de la categoría sub 20 vamos a ver de quién se trata este joven de la categoría sub 20 también hay que tener técnica para bajar amigos ese es Ezequiel Rodríguez categoría sub 20 también número 588 bajando con buena técnica en este momento en esta parte del recorrido nos ponemos en la meta primera vuelta iniciando la segunda vuelta los jóvenes y vamos a esperar a las damas que pasen para ver cómo vienen las damas en este recorrido aquí de 5 kilómetros vuelta a la izquierda en este momento pasa pasan los competidores moviéndose a la segunda vuelta pasa Baros Spinoza y ahí se acerca ya se acerca ya Adela Honorato pasa otro competidor dando la vuelta a la izquierda y Adela Honorato en este momento amigos cerrando la primera vuelta y se lanza en pos de la victoria por la segunda vuelta vamos a ver quién venía en segunda posición de las damas cuando siguen pasando competidores en este momento pasaban algunos competidores de ahí del Estado de México algunos de sitios aledaños y en segundo venía Nadia Izquierdo da vuelta Nadia Izquierdo en tercero viene Miriam González la hermana de Jairo González que también estuvo compitiendo en la carrera de Maratón TV del año dos mil veintidós vuelta a la izquierda en este momento vamos por la segunda vuelta y empieza el ascenso empieza el ascenso de la segunda vuelta y bueno aquí está Miriam González tratando de no perder mucho terreno con respecto a Nadia Izquierdo Miriam González con el número quinientos ochenta y nueve Miriam González categoría libre moviéndose muy bien al frente rebasando algunos varones algunos de la rama masculina ayudándose con ellos también para agarrar buen ritmo y acercarse a las líderes de la categoría femenil en ese momento así que estamos viendo amigos el resumen de la 5K allá de la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco una carrera en honor a Martín Mondragón organizada por Alfredo Nava nuestro amigo a quien le mandamos un cordial saludo desde acá de Ciudad Lerdo Durango México al noreste de la República Americana donde estamos transmitiendo completamente en vivo ahí vamos a dejar a Miriam González vamos a ver quién va en segunda posición de las damas recuerden que en segundo iba Nadia Izquierdo vamos a ver qué tanta ventaja le lleva aquí está Nadia Izquierdo número quinientos veintidós de la categoría libre moviéndose muy bien pero bueno le lleva algo de ventaja Adela Honorato que ha tomado la competencia con mucha seriedad y ha salido con todo Adela Honorato tratando de ganar la competencia así que Nadia Izquierdo ahí tratando de sobreponerse una subida tremenda amigos yo que voy en la motocicleta a veces pienso que es una subida interminable amigos más de un kilómetro hacia arriba todo hacia arriba y bueno ahí Nadia Izquierdo agarrando un buen ritmo cuando pasa la marca ahí del kilómetro tres moviéndose con todo vamos a ir al frente vamos con nuestro recorrido al frente para ver dónde va Adela Honorato la líder en la rama femenil Adela Honorato moviéndose al frente vean la tremenda subida amigos increíble así que invitamos a la gente que quiera tomar el reto en dos mil veinticinco allá estaremos Dios mediante y bueno tomando el reto nuevamente para verlos competir en esta carrera de alta demanda tanto en deuda de oxígeno como también muscularmente hablando por la fatiga que se presenta en estas ondulaciones específicamente en esta subida Adela Honorato número 591 de la categoría sub 20 ella todavía apenas tiene 19 años de edad tiene 19 años de edad y bueno ya en su palmarés tiene algunos maratones estaremos hablando al respecto en un momento determinado cuando al frente la pelea es tanta Axel Arcega y Emanuel Reyes está la pelea entre Axel y Emanuel y sigue la subida amigos sigue la subida veremos quien se alza con la victoria hagan sus pronósticos amigos Axel Arcega iba de líder pero Emanuel Reyes lo ha alcanzado Emanuel Reyes ahora entrenando bajo la supervisión de Rafa Martínez y Axel Arcega entrenando con el grupo Gondi MX Team bajo la supervisión del profesor Enrique Hernández así que en este momento Emanuel Reyes empieza a incrementar el ritmo un poco Axel Arcega ahí pagando un poco ahí el esfuerzo que hizo al salir de líder la primera vuelta de este recorrido y la segunda parte la segunda vuelta tomándole de veras tomándole por sorpresa ya que en este momento se le está yendo Emanuel Reyes y parece que Axel Arcega está batallando en pegarse nuevamente con Emanuel Reyes vámonos con la líder que es Adela Honorato que está tomando la subida de manera controlada ven al ritmo que lleva va muy controlada esta jovencita 19 años y bueno número 591 corriendo muy bien su madre también la señorita es la Domínguez Ivón Domínguez la señora Domínguez haciéndolo muy bien también corriendo ella incluso madre e hija a veces punteando algunas competencias en la rama femenil Ivón Domínguez bueno muy orgullosa de su hija Adela Honorato que bueno que para su información amigos me preguntaron a mí de una universidad de Estados Unidos el estatus de Adela Honorato me preguntaron si estaba estudiando que edad tenía y bueno yo platicé con ella allá en Monterrey al respecto tiene 19 años su marca en 5 kilómetros récord aquí en el territorio mexicano 16-10 en la carrera de Maratón TV tiene 3 maratones en su haber en 2023 corrió el maratón de la Ciudad de México corrió el maratón de Ciudad Juárez y corrió el maratón Powerade Monterrey obteniendo el segundo lugar en el maratón de Juárez obteniendo el lugar número 8 en el maratón de la Ciudad de México y obteniendo el segundo lugar en el maratón Powerade Monterrey así que bueno buenos ingresos económicos ha tenido Adela Honorato que sigue preparándose muy bien para carreras más adelante nos estaba comentando que también quiere incursionar algo en la pista y bueno en este momento Adela Honorato tomando la competencia como un fondo de resistencia y en este momento está acercando peligrosamente a Baruch Espinosa veremos si Baruch Espinosa el hermano de Gami puede también apoyarse ahí con Adela Honorato que está subiendo de manera increíble estamos en la vuelta dos de dos solamente faltará esta parte de terracería e inicia el descenso inicia la bajada vámonos a ver cómo van los hombres Emanuel Reyes se está adelantando de manera notable se está adelantando al competidor Axel Arcega así que el número 559 de mayor experiencia Emanuel Reyes que lo vimos correr la competencia 10 kilómetros de élite de Maratón TV tomando ahí las calles de la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco tomando las calles por asalto y se está yendo al frente enfilándose al triunfo en la 5K ya que le está sacando en este momento aproximadamente en este momento le está sacando más de 70 80 metros a Axel Arcega así que aprovechando las condiciones topográficas en este momento es bajada pero bueno en este momento aprovechando muy bien el recorrido Adelio Norato ahí saliendo de lo que es la terracería para iniciar su descenso rumbo a la meta parece que va a ser la ganadora no tiene rival en este momento Adelio Norato ya que nadie izquierdo viene más retrasada así como también Miriam González que marchaba en la tercera posición bueno Adelio Norato mucha gente se pregunta que está muy joven para incursionar en los maratones bueno ella dijo que es una manera de monetizar monetizar su carrera deportiva para poderse ahora sí concentrar en carreras más cortas y bueno sabe que en el maratón hay buenas premiaciones por eso lo ha hecho bueno esperemos que siga preparándose muy bien esta jovencita Adelio Norato 19 años que en este momento va al frente de la competencia solamente va ya sin gastar energía va rumbo a la meta tratando de ser la ganadora en la carrera de los 5 kilómetros muy alta esta competencia más de 3000 metros de elevación y algunos competidores de veras sufriendo bastante para poder mantener el ritmo en esta competencia les comentaba durante la transmisión también que algunos corredores recortan recortan la zancada para no golpearse tanto los cuadríceps y eso también hacen incrementando lo que es la frecuencia incrementando también el número de zancadas por minuto en este momento Baruch Espinosa está acercando a Adelio Norato tratando de alcanzarla pero ya estamos en la parte final vamos a ver la llegada de Emanuel Reyes está a punto de llegar Emanuel Reyes va a ser el campeón de la 5K aquí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco Emanuel Reyes se acerca a la meta Emanuel Reyes va a ser el ganador de la 5K los últimos metros la gente ahí aplaudiéndole están los últimos metros ahí vemos a nuestro amigo Perales que está ahí tomando video Emanuel Reyes categoría libre va a ser el ganador ahí está el arco de la meta veremos el tiempo que le retúe aunque en este tipo de topografía no es no es un 16.48 no es algo a considerar porque de ver las condiciones topográficas están demandantes y Axel Arcega llegando ahí pegadito a él 16.48 el triunfo de Emanuel Reyes así que bueno como les comento el tiempo puede ser en un momento determinado y relevante ante estas condiciones topográficas del recorrido Adela Honorato en este momento ahí y este Baruch Espinosa cerrando con todo ahí tratando de ayudarse junto con Adela Honorato y acercándose a la meta va a ser la ganadora Adela Honorato de la carrera de 5 kilómetros la jovencita de Ciudad de México competidora número 591 revisando su cronómetro solamente es cuestión de llegar en la parte final y adjudicarse el primer sitio de esta competencia de alta demanda de oxígeno así que amigos estamos en la parte final Adela Honorato va a ser la ganadora últimos metros últimos metros del recorrido vamos a ver el triunfo de Adela Honorato y el tiempo que le reditúa en este momento llegando Adela Honorato primer lugar 19-26 19-26 y bueno veanla que ni siquiera llega muy agitada perfecto control llevó el ritmo de esta competencia en perfecto control Adela Honorato que recibe ahí su medalla bueno trata de tomar ahí algo de algo ahí de fruta para reservarse y nos tenía una sorpresa reservada ella iba a correr también la carrera de 10 kilómetros vamos a ver la llegada de las demás competidoras llegando también ahí se estaba acercando a la meta también nadie izquierdo la de Toluca y más atrás venía también Miriam González cuando en este momento el kilómetro marca 20-07 20-08 créanme amigos que correr abajo de 4 minutos por kilómetro en este demandante recorrido no es algo fácil de lograr llegando en este momento nadie izquierdo nadie izquierdo segundo lugar con 20-17 también tratando de sobreponerse a la topografía del terreno y bueno vamos esperando la llegada de la tercer lugar las competidoras haciéndolo muy bien Miriam González venía en tercera posición y bueno siguen llegando los competidores ahí llegando Miriam González en 20-50 tercera posición cuando siguen llegando los demás competidores en esta carrera increíble y bueno ahí estamos observando que trataba de ahí de controlarse sobre todo su respiración y recuperarse después de este esfuerzo la competidora de Toluca Miriam González hermana de Jairo González a quien saludamos ahí después de las competencias excelente el esfuerzo de estas competidoras número 589 tercer lugar y bueno ya se estaban acomodando ahí las competidoras ganadoras del podio ahí primero y segundo lugar bueno este momento el kilómetro marcaba 22 cuando siguen llegando competidoras la número 586 completamente agotada hacia su arribo después de los 22 minutos completamente cansada esta competidora y bueno vean amigos esta postal la carrera notada Martín Mondragón que el 11 de noviembre cumplió 70 años corriendo ahí con sus nietos con sus nietos quería cruzar la meta con sus nietos Martín Mondragón la acompañaba la gente ahí el día de hoy y bueno en ese momento Martín Mondragón que cumplió 70 años de edad en noviembre llegando en 33 minutos celebrando con sus nietos con sus nietos Martín Mondragón Ávila a quien lo vimos hace un momento ganar el maratón de Los Ángeles en 1988 también llegando a la gente de silla de ruedas y bueno excelente amigos y estamos esperando también la llegada del organizador de la competencia Alfredo Ávila y bueno en este momento tenemos en este momento tenemos ahí tenemos ahí a Jonathan Morales Jonathan Morales entrenador y después de que los médicos le decían que no iba a poder caminar nuevamente demostrándole a los médicos que con una voluntad férrea corriendo corriendo Alfredo Alfredo Nava perdón a la derecha corriendo los últimos metros del recorrido del organizador Alfredo Nava acompañando a Jonathan Morales para demostrarle a los médicos que eso que decían que no podría caminar nuevamente estaban equivocados y la gente le aplaude los últimos metros que recorrió ahí Jonathan Morales que nos dio mucho gusto verlos que se ha recuperado de manera increíble después de este problema viral que le atacó y que lo dejó sin movimiento de piernas excelente amigos muy emocionante ver ahí nuestro amigo Alfredo Nava acompañando los últimos metros a Jonathan Morales tenemos ahí a Martín Mondragón su amigo de toda la vida estaba también por ahí Alfonso Escamilla que es también pupilo de Jonathan Morales y bueno excelente amigos la esposa de Jonathan también ahí celebrando con él y bueno le da mucho gusto que haya podido hacer el recorrido y bueno demostrándole a los médicos que bueno con una voluntad y con un trabajo y sobre todo con mucha disciplina se puede sobreponer a grandes problemas físicos como lo está haciendo Jonathan Morales bueno también ahí Selene la jueza también la gente de ahí apoyando a la gente de Tu Tiempo a Tiempo en el cronometraje y bueno excelente ahí celebrando todos el regreso de Jonathan Morales el regreso un trotecito de 20 25 metros demostrando que está en franca recuperación y esperamos próximamente verlo todavía en mejor control Jonathan Morales Alfredo Donava organizador excelente el día de hoy aquí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco increíble Dios increíble vamos a ver si alcanzamos a oír algo bueno estamos aquí el día de hoy aquí en la meta después de terminar los 5 kilómetros con Martín Mondragón mucha participación de la gente y mucha gente animando a Martín Mondragón en honor a él en la competencia que sientes ser el homenajeado un evento de ese tipo oye pues muy buenos días a todos los atletas que se dieron cita aquí en a mi evento nos cuesta mucho realizar este evento pero lo hacemos con todo el gusto del mundo y agradezco a la gente que se ha dado cita para presenciar este evento gracias a ustedes que transmiten el evento pues una alegría enorme y estar corriendo con la gente es fabuloso increíble hay mucha gente dice yo quiero correr a un lado del olímpico en Seúl 88 y bueno la gente se para para saludarte para pedirte el autógrafo y bueno a pesar de muchos años la gente te reconoce Martín no pues mira yo creo que a toda la gente le agradezco que siga al pendiente pues de que todavía sigo aquí corriendo estoy sumamente agradecido con la gente que me apoyó en el trayecto de mi carrera deportiva y pues gracias gracias a todos bueno continuamos en Maratón TV bueno fue muy emotivo muy emotivo ver a Martín Madragón ahí el homenajeado llegando con sus nietos y bueno corriendo los últimos metros con ellos y luego ver a a Alfredo Nava acompañando a Jonathan Morales en la parte final del recorrido demostrándole a los médicos que decían que no iba a volver a caminar lo que se puede hacer con gran tenacidad con gran voluntad Ferri sobre todo con una gran determinación de salir adelante un saludo a Jonathan Morales vengan los comentarios amigos que te da una falta de la carrera de 10 kilómetros vengan los comentarios amigos vengan los comentarios muy padre la experiencia de hacer esa carrera dice Patricia Marín así es estuvo muy bien que padre muchas caras conocidas Dionisio Mondragón Jonathan dice Santos Navarro un saludo al señor Alfredo Nava por sus atenciones Mario Contreras Jare Rivera buenas noches a ver si te llevamos el año que entra esa competencia Jare Rivera vamos a platicar aquí con el organizador para ver si nos da viáticos para llevarte a esa tremenda carrera guerra en las alturas excelente carrera saludos profesor dice Moisés Zaragoza María Verónica Archundia dice saludos a Vicente Archundia el patas de oro Miguel Archundia Juan Archundia el club Rodríguez así es amigos una cascada de emociones en esa carrera claro que sí Camilo Ortega una emoción tras emoción excelente y sobre todo la convivencia con grandes personalidades un saludo a Patricia Marín González dice Moisés Zaragoza también Camilo Ortega manda saludos Martín Caldera de Zacatecas profe excelente programa Martín Montoya dice que le gusta el programa desde Valparaíso Zacatecas profe José Luis Cataño también viendo el programa con todo dice José Manuel Oropesa todo está en la fuerza mental dice Daniel GP saludos desde Costa Rica pura vida dice Arturo GS buenas noches profe desde Cholula Puebla muy bonito volver a ver a Jonathan ahí en la actividad dice dice por ahí Reina Sosa Bernardo Hinojosa una excelente transmisión sin que escapar un detalle técnico y la parte emocional de toda la familia Mondragón algo increíble estumendo programa viendo a Martín Mondragón un evento muy demandante la ruta claro que sí Emiliano Hernández dice caldos de gallina saludos así es amigos bueno me llama la atención amigos aquí en el norte de México generalmente lo que son los caldos de pollo caldo de gallina se consumen a mediodía o a la hora de la comida y bueno allá en el estado de México me llamó la atención que bueno donde quiera se ofrecen caldos en la mañana muy temprano para desayunar tanto el caldo de res como el caldo de gallina o caldo de pollo y bueno son costumbres diferentes aquí en nuestro país Javier Noriega felicidades a Jonathan Morales esperemos que siga fortaleciendo y pronto se recupere un saludo al agrimensor clase A de la Eims este lo que es Javier Noriega Guzmán hasta Chihuahua un saludo bueno amigos y luego comentarles comentarles que también me tomé algunas fotos algunas fotos por ahí algunas fotos con el Team Rodríguez aquí está el Team Rodríguez ahí tenemos a Abel tenemos por ahí a Don Vicente Archundia a este Miguel a Juan José Mitocayo bueno a la gente de ahí del Team Rodríguez de ahí de Toluca tomamos la foto con ellos también con la gente del Team Armadillos los armadillos del Rail Trail Running también compitiendo en la Alta Montaña también corriendo la competencia de Martín Mondragón y bueno también Alfonso Escamilla desde Pachuca hizo el viaje bueno nos llevó ahí al hotel de manera de manera este muy accesible y sobre todo apoyando también a la gente de Silla de Ruedas un saludo Alfonso Escamilla hasta Pachuca Hidalgo excelente y bueno saludamos a mucha gente amigos a mucha gente y fue algo increíble la competencia amigos bueno vamos a ver amigos son las 9 la última media hora para ver la carrera de 10 kilómetros y bueno acabando amigos acabando hubo una fiesta ahí en la casa del señor Alfredo Nava y bueno ya estaremos viendo algunas escenas si es que nos alcanza el tiempo bueno amigos Jorge Francisco dice un gran trabajo le gusta la transmisión emotiva para continuar en este magnífico deporte si amigos aunque les comento amigos que estuvo complicado porque les digo que ayer se suspendieron algunos vuelos yo llegué en la tarde de ayer y tener menos de 24 horas para preparar todo esto es algo complicado amigos pero bueno lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y gracias a la gente que tiene confianza en Maratón TV de Federico Mota me encantó ese detalle de Martín Mondragón corriendo con sus nietos claro que sí bueno amigos vámonos vámonos a ver vámonos a ver ah pero antes vamos a platicar algo amigos de lo que es la revista Maratón News ya está la revista Maratón News esta es la revista del mes de enero que trae ahí una reseña de lo que son las lesiones de meniscos algunos resultados convocatorias algo de los Nike Alpha Fly esta es la revista Maratón News Maratón News esta es la portada amigos la portada y bueno solamente amigos entren a esta dirección Maratón News punto com revista mensual de atletismo cómpranla no cómpranlas es gratis sino bájenla descarguenla y compártanla amigos compártanla Maratón News la revista mensual de atletismo como les digo amigos esta es la portada para que entren a esta dirección y la puedan leer de manera fácil y accesible de manera gratuita en la plataforma Jumpo bueno un gustazo ver a Jonathan corriendo y avanzando dice Germán Pérez así es fue muy emotivo fue muy emotivo y bueno muy emotivo vamos a ver pues amigos vamos a ver pues lo siguiente vamos a ver lo siguiente tenemos por ahí amigos lo que es el video de los 10 kilómetros vamos a ver la carrera de los 10 kilómetros así que todo listo amigos todo listo vamos a ver la carrera de los 10 kilómetros corre video bueno tenemos ahí a Dionisio Cerón ahí apoyando en la salida de la carrera de los 10 kilómetros altitud 3000 metros temperatura había subido un grado 6 grados centígrados la humedad 67% nublado estamos por la irnos para la carrera de los 10 kilómetros 4 vueltas al recorrido ahí estaba con el número 375 Brian Rodríguez y bueno la gente esperando lo más importante de esta competencia que era el recorrido tremendo y como lo iban a enfrentar los corredores ahí tenemos a Toño Vara número 276 que corrió la competencia de Maratón TV teníamos también ahí Gerardo Vega número 273 también Pupiro de Martín Mondragón y con el número 659 nuevamente nos sorprendía Adela Honorato la jovencita nuevamente diciendo vamos a correr también la 10K y bueno aquí la gente mandando saludos del equipo de Dionisio Cerón y la gente preparándose esperando solamente el balazo de salida de esta competencia 10 kilómetros guerra en las alturas 4 vueltas al demandante recorrido aquí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco ahí teníamos a un guerrero de mil batallas Sergio Reyes entrenador de atletismo número 362 que en su momento lo vimos correr muy bien el Maratón Lala y también vimos a Jesús Eduardo Guedardo Aguibencomo el corredor de Chihuahua que corre con la playera de Delicias Chihuahua y bueno ya tenemos la oportunidad de platicar con él al terminar la competencia y salía la carrera amigos salía la competencia de 10 kilómetros cuatro vueltas a este demandante recorrido y empezaba el ataque rápidamente Brian Rodríguez Brian Rodríguez que lo vimos competir en la carrera de Boye Cadereyta allá en Querétaro el año 2023 teniendo un gran duelo con el queñata Tom Mutier aquí tenemos a Brian Rodríguez tomando por asalto las calles ahí de la Magdalena de los Reyes sin temor a las alturas sin temor a la topografía sin temor a la subida Brian Rodríguez se va al frente lo escolta un corredor de Denicio Cerón a la derecha y a la izquierda tenemos a Néstor Becerril el de Toluca Estado de México más atrás venía Juan Carlos Mendoza también corriendo y venía el ascenso tremendo el ascenso me gustaría ver más participantes el año entrante en esta competencia amigos sobre todo de alta calidad que quieran tomar el reto de correr la carrera de una de las más difíciles de México a 3000 metros de elevación con esta topografía ondulada y una subida de más de 1200 metros en extensión increíble bueno ahí nuestro motociclista ahí se metía ahí entre las entrañas de los corredores Alfredo Pascual Martínez ahí que también tuvimos el gusto de saludar animador del Maratón Lala 2015 2016 este Alfredo Pascual Martínez ahora corriendo en la categoría máster Miguel Ángel Rodríguez allá lo teníamos también uno de los principales promotores del Team Rodríguez corriendo de manera excelente Juan José también ahí conocer chundia corriendo muy bien Gerardo Vega también moviéndose poco a poco al frente los competidores tratando de tomar muy bien un buen ritmo teníamos ahí a este Toño Vara el clima estaba muy gélido muy frío amigos créanme que yendo en la motocicleta se sentían las manos completamente frías muy frías bueno ahí tenemos a Jesús Eduardo Agui el de Chihuahua tomando las cosas con calma porque él viene de una elevación de 1500 metros sobre el nivel del mar y compitiendo a lo doble de elevación hay que tomar las cosas con calma después me diría que fue de veras todo un reto participar en esta competencia aquí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco ahí en este momento Gerardo Vega y Rodríguez Miguel Rodríguez moviéndose Juan Carlos Mendoza Toño Vara y el líder en este momento es Brian Rodríguez el número 375 que va en la categoría libre estamos notando que Brian Rodríguez está dando una extensión de zancada muy amplia y bueno generalmente en este tipo de terreno es un gasto energético elevado corriendo con esa extensión de zancada y bueno en este momento Brian Rodríguez agarrando su ritmo al frente de la competencia estamos aquí en los 10K cuatro vueltas a este demandante circuito la mitad de subida en ascenso y la mitad en bajada en descenso controlado Brian Rodríguez acelerando en este momento la subida interminable y parece que no tiene fin esta subida y suben y suben los competidores increíble increíble amigos una de las carreras más demandantes que he conocido yo esta competencia aquí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco aquí en el Estado de México precisamente a más de poquito más de una hora de distancia en automóvil desde la Ciudad de México así que Brian Rodríguez muy concentrado viendo hacia el piso tratando de moverse muy bien y atrás vienen tres competidores Néstor Becerril Toño Vara y Juan Carlos Mendoza tratando de acercarse al frente de la competencia el viento muy frío vemos a Toño Vara que se está tapando ahí lo que son las vías respiratorias porque está el viento muy frío y bueno entonces ahí en la motocicleta a un lado no llevamos guantes y bueno después nos estamos arrepintiendo un poco por no haber llevado protección o guantes en este momento y bueno aquí empieza la parte de terracería un momento algo ondulado un pequeño ascenso e inicia el descenso que tiene que ser controlado y Brian Rodríguez sin temor a la competencia moviéndose muy bien al frente en esta carrera de alta demanda muy bien y yo les comentaba amigos que incluso hubo gente que comentó durante la transmisión que este recorrido es más de cross country y alguien comentó por ahí me comentó pues de manera personal que este recorrido tiene más grado de dificultad que el campeonato nacional de campo traviesa que se llevó a cabo el año pasado y bueno pues sí está muy difícil está muy difícil este recorrido y en este momento ya vamos hacia el descenso y se deja ir con todo Brian Rodríguez se deja ir con todo ahí vamos en la motocicleta tratando de llevarles a ustedes las escenas y bueno vean que bonita escena tomó ahí nuestro camarógrafo David Luna casi a ras de piso excelente ahí Brian Rodríguez número 335 moviéndose al frente de la competencia atrás venían tres competidores tratando de acercarse poco a poco Néstor Becerril Toño Vara y Juan Carlos Mendoza tratando de alcanzar a este competidor es Brian Rodríguez por ahí en algunas ocasiones estuvimos comentando también de que este recorrido amigos aparte de las ondulaciones también tiene que ver mucho la consideración de que es algún terreno algo complicado algo duro algo compactado en la parte de la terrecería y pero bueno los corredores tienen que estar preparados para ver vemos a Brian Rodríguez que va revisando su cronómetro en mano tratando de hacerlo bien y revisando sobre todo su ritmo en este momento de la motocicleta de los jueces ahí al lado izquierdo tratando de no perder detalle en este momento de la competencia Brian Rodríguez al frente se estaban acercando los tres competidores de atrás se estaban acercando poco a poco los tres competidores parecía que iban a hacer contacto en un momento determinado más adelante en el recorrido pero Brian Rodríguez seguía nos llamaba la atención que él no recortaba su tranco su tranco seguía una extensión de zancada muy amplia y bueno posiblemente también golpeándose un poco de más los cuadríceps ahí venía Néstor Becerril con una frecuencia más rápida con un tranco más corto así mismo Toño Vara y más atrás Juan Carlos Mendoza pasamos en la motocicleta Juan Carlos Mendoza número 311 categoría libre moviéndose muy bien ahí con uniformes perales que bueno nos llamó la atención le decíamos a Daniel Perales que me llama la atención que casi todos los competidores de ahí del Estado de México utilizando prendas de la marca Perales que también bueno también están fabricando los uniformes de Maratón TV agradezco ahí le mando un saludo a Daniel Perales Toño Vara ahí en tercera posición en segundo Néstor Becerril se dejaba ir con todo y en este momento antes de cerrar la primera vuelta hacían contacto los cuatro competidores y en este momento se formaba un grupo de cuatro atletas en pos de la victoria en este demandante recorrido de 10 kilómetros cuatro vueltas al circuito ahí la motocicleta esperaba en quinto lugar venía Jesús Eduardo Agui Bencomo el de Chihuahua ahí veía a la distancia que le estaban yendo se le estaban yendo los competidores la mayoría de ellos del Estado de México y bueno Jesús Eduardo Agui como les digo viene de Chihuahua Chihuahua y entrena a 1500 metros de elevación correr en esta altitud cualquiera le hubiese dicho que era algo algo difícil de lograr y bueno aún así se animó este Jesús Eduardo Agui desde Chihuahua hizo el viaje y corriendo de manera notable esta competencia ahí viene Miguel Ángel Rodríguez el de Tim Rodríguez ahí en primer lugar de la categoría máster número 640 del Tim Rodríguez primer lugar de la categoría máster corriendo muy bien este Miguel que también en la primera edición lo vimos triunfar y ganar de manera impresionante a algunos atletas ahí teníamos detrás de él viene otro competidor otro competidor del Tim Rodríguez parece que es Juan José parece que es Juan José Archundia detrás de este Miguel Rodríguez y más atrás viene otro joven trataremos de identificar de quién se trata cerrando la primera vuelta aquí Miguel Rodríguez si va a dar vuelta a la izquierda en este momento hacemos una pausa para esperar a las damas hacemos una pausa en este momento así es Juan José Archundia del Tim Rodríguez también moviéndose al frente aquí lo tenemos agarrando un buen ritmo número 2397 Juan José Archundia categoría libre moviéndose al frente vamos a ver quién viene atrás parece que es Gerardo Vega Gerardo Vega también del equipo de Martín Mondragón Gerardo Vega moviéndose muy bien al frente y bueno lo vimos también competir en la carrera de Maratón TV allá en San Luis Potosí los 10 kilómetros bueno tomando las cosas con calma en este segundo ascenso yéndose muy tranquilo y bueno mostrando ahí el logotipo de Martín Mondragón con la doble M en el pecho este Gerardo Gerardo ahí el tenemos al frente muy bien excelente bueno más atrás vamos a ver quién venía el número 273 aquí haciéndolo muy bien y bueno agarrando un ritmo controlado sudando algo a pesar del clima gélido Gerardo Vega Gerardo Vega perdón número 273 al frente de la competencia Gerardo Vega bueno tenemos ahí a Alfredo Pascual Martínez corriendo en la categoría máster no categoría libre él es máster es categoría máster Alfredo Pascual Martínez número 322 de la categoría máster quien venía atrás vamos a ver quién viene en la parte posterior estaban acercando a otros competidores teníamos ahí a Ever un competidor a Everardo también moviéndose ahí del Estado de México venía Sergio Reyes ahí también guerrero como les digo de mil batallas y ahora entrenador de algunos atletas Sergio Reyes le mandamos un saludo lo saludamos de manera afectuosa lo recordamos con grandes actuaciones aquí en el Maratón Lala a Sergio Reyes tremendo competidor en su momento y ahora en categoría máster Hilario Millán también en categoría máster número 331 tratando de pelear la posición ahí a Sergio Reyes moviéndose los atletas al frente de la competencia estamos en la carrera 10K aquí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco en el Estado de México vamos a hacer una pausa en este momento vamos en la vuelta en esta vuelta vamos a ver cómo están acomodando en la parte posterior también las damas vamos a ver cómo vienen las damas en la parte posterior pasan ahí algunos integrantes otro integrante del Team Rodríguez pasa Don Vicente Archundia Don Vicente Archundia también que fue tercer lugar en la categoría 50 años en la carrera de Maratón TV de 5 kilómetros a sus 52 años hizo 16.40 en 5 kilómetros en alta elevación así que increíble aquí tenemos un duelo entre Adel Honorato y Mayra Sánchez Adel Honorato número 659 de la Ciudad de México y Mayra Sánchez de Toluca Estado de México la hermana de Eloy Sánchez que en su momento fue co-ganador del Maratón Internacional de la Ciudad de México junto con Darío Castro excelente en esa ocasión Eloy Sánchez corriendo muy bien y su hermana aquí Mayra Sánchez también moviéndose al frente junto con Adel Honorato peleando la primera posición peleando el cetro peleando el trono de esta competencia de alta exigencia hay que recordar que Adel Honorato ya había corrido la competencia de 5 kilómetros amigos ya había competido la de 5 kilómetros ya traía dos vueltas en sus piernas y en este momento enfrentándose ahí a la más experimentada Mayra Sánchez la subida interminable vámonos con los hombres siguen los cuatro peleando con todo el liderato Brian Rodríguez ahí moviéndose muy bien tratando de seguir dando la pelea viene ahí el joven Vara viene Néstor Mesrille y en la parte posterior Juan Carlos Mendoza cuatro competidores peleando con todo el ascenso aquí en esta competencia de alta exigencia tanto en deuda de oxígeno como también alta demanda energética muscularmente hablando en este momento ya los competidores muy tranquilos porque la subida es tremenda amigos incluso el mismo Juan Luis Barrios nos comentaba el año pasado él estuvo presente en esta competencia la corrió de manera de exhibición nos comentó que el recorrido está muy demandante que él no sabía que estaba en esta en esta configuración topográfica el recorrido y dice que es una carrera muy difícil por sus características y sobre todo por su alta demanda energética por la elevación y por también por la tremenda subida en algunas ocasiones de más de 8% de inclinación así que en este momento tenemos a cuatro competidores peleando la primera posición de esta competencia en las damas sigue la pelea la pelea entre Mayra Sánchez y Adela Honorato ahí en la parte posterior moviéndose en este momento se va un poco al frente Mayra Sánchez pero Adela Honorato muy joven sobre todo ya con algunas experiencias en maratones moviéndose muy tranquila ahí del lado izquierdo Adela Honorato la jovencita de 19 años contra la más experimentada Mayra Sánchez a la derecha aquí la gente preguntándose quién ganará la juventud o la experiencia y sobre todo conociendo que Adela Honorato venía de competir la carrera de 5 kilómetros previamente y bueno alcanzando algunos varones ahí que están ahí tratando de reservarse la parte final viene la parte más difícil del recorrido esta parte la elevación todavía o la inclinación mejor dicho es muy alta en este momento es un pequeño ascenso sigue la parte de la terracería y luego viene el descenso vamos a esperar a más competidores que siguen pasando en esta competencia vamos a ver quién pasa por ahí que son reconocidos bueno viene ahí viene ahí Yamin Jenny no viene Juliana Navarro bien es Juliana Juliana Navarro pasando en este momento ahí haciendo el recorrido Juliana Navarro en su momento también corredora que compitió en la carrera de Maratón TV 2022 en este momento pasa otra competidor pasa Lía Keegan en la categoría máster así que peleando la categoría máster algunas atletas Lía Keegan perdiendo la categoría máster y vean aquí tenemos a Dulce María Rodríguez desde la categoría 50 59 años haciendo el recorrido la corredora mexicana que ostenta la marca más rápida de maratón en territorio mexicano aclaro en territorio mexicano adelante Don Abel González la categoría más de 60 el número 658 del Team Rodríguez aquí está la pelea por el primer lugar máster amigos aquí está la pelea por el primer lugar máster Lía Keegan la kenyata que se está recuperando de ese tremendo accidente allá en Perú donde varios kenyatas se accidentaron de manera tremenda bueno y ahí me mostró unos videos impresionantes Lía Keegan donde están tratando de auxiliarla sobre todo sangrante y bueno me da mucho gusto ver que Lía Keegan se está recuperando muy bien la corredora máster siguiendo ahí a Lorena Riaga que va en primer lugar de la categoría máster así que están peleando la categoría máster Liliana Riaga así como también Lía Keegan más adelante va Juliana Navarro ella va en la categoría libre Juliana Navarro tomando ritmo nuevamente en esta competencia de alta demanda energética bueno vamos a ver quién va más adelante solamente quedan dos se han escapado dos competidores Toño Vara contra Néstor Becerril la subida interminable las motos haciendo un esfuerzo tremendo las motocicletas sobre todo con personas con personas a bordo pesadas como yo y bueno amigos las motocicletas sufren para subir esta inclinación imagínense los atletas amigos haciendo un esfuerzo increíble Toño Vara tratando de despegarse de Néstor Becerril quiere quitárselo de encima quiere dejarlo atrás pero Néstor Becerril quiere vender cara a su derrota vuelta a la izquierda en este momento veremos si Néstor Becerril es capaz de soportar la parte final del recorrido de esta carrera de 10 kilómetros en la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco aquí en el Estado de México temperatura muy fría en este momento todavía bueno los corredores sudando copiosamente vean que bonita postal de la campiña ahí en el Estado de México muy bonita postal en este momento Toño Vara tratando de concentrarse en el ritmo le empieza a sacar en este momento unos 6 5 metros aproximadamente a Néstor Becerril que aprieta los dientes y trata de pegarse nuevamente a Antonio Vara pupilo de Martín Mondragón pero está batallando un poco ahí viene Néstor Becerril más experimentado tratando que no se le vaya este competidor bueno aquí tenemos a la competidora Margarita Hernández que corrió de manera de exhibición en esta carrera Margarita Hernández agarró de entrenamiento esta competencia Margarita Hernández y bueno tratando de prepararse bien para los compromisos que vienen ella clasificó al Maratón Olímpico de París 2024 corriendo una tremenda marca allá en Valencia España en el corriendo la gente no esperaba que corriese por debajo de 2 horas 26 y lo logró de manera notable esta Margarita Hernández que aquí incluso corriendo con la camisa de la marca de Inicio Cerón la carrera de la competencia a manera de exhibición pero portando el número claro respetando la competencia Margarita Hernández solamente dosificándose en este momento corriendo bajo la supervisión del profesor Rafael Martínez y el equipo Ráfagas aún así con una buena cadencia un buen estilo esta Margarita Hernández ella ya fue olímpica olímpica en el Maratón de Río 2016 y bueno aquí la tenemos nuevamente consiguiendo su boleto nuevamente a Juegos Olímpicos Mayra Sánchez ha perdido contacto la número 360 ha perdido contacto Don Vicente Archunde ahí tratando de agarrar ritmo de Toluca Estado de México Don Vicente Archundia se le está yendo Adela Honorato Adela Honorato la jovencita 19 años aquí de la Ciudad de México revisando su cronómetro a pesar de traer el cansancio de la carrera de 5 kilómetros va en pos de la victoria se está separando de manera notable de Mayra Sánchez vemos a Don Vicente Archundia tratando de seguirle al ritmo este señor Don Vicente Archundia le comento yo que es de clase internacional tiene más de 60 años y corren 16 minutos los 5 kilómetros amigos de 52 años corren 16 minutos los 5 kilómetros mi respeto para Don Vicente Archundia que como les digo es de clase internacional se puede parar en cualquier competencia internacional de 60 años y da la pelea pero vámonos aquí con Adela Honorato número 659 Adela Honorato moviéndose muy bien ahí por las calles de la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco va en pos de la victoria tal parece que está quebrando está quebrando a Mayra Sánchez la de Toluca Estado de México no le pudo aguantar el ritmo vean la cadencia vean la forma excelente forma que lleva en este momento la jovencita Adela Honorato se está yendo al frente de la competencia ya ganó la de 5 kilómetros descansó algunos minutos y ahora tomando el reto de los 10 kilómetros el ascenso tremendo y no pierde ritmo vean que algunos corredores corren en zig zag vean que vienen corriendo en zig zag porque la subida está tremenda ahora viene Adela Honorato en el descenso viene en el descenso de la competencia se está dirigiendo a la meta se está dirigiendo a la meta Adela Honorato yéndose a la victoria ven el ritmo que lleva va corriendo de manera tremenda va corriendo con todo y bueno tal parece que corre muy bien las bajadas esperamos verla incursionar más adelante en carreras tipo cross country hizo 2.42 en el maratón de la ciudad de México hizo 2.34 en el maratón de la ciudad Juárez hizo 2.33 en el maratón de Monterrey con marca personal 2.33 59 para el segundo lugar en el maratón Powerade Monterrey segundo lugar esta Adela Honorato que aquí está volando por las calles de la Magdalena de los Reyes Santiago Tenguistenco en pos del triunfo ya había ganado los 5 kilómetros iba en pos del triunfo en los 10 kilómetros vamos a ver la llegada de Antonio Vara del Team Mondragón que está a punto de llegar a la meta y va a ser el ganador de la carrera de 10 kilómetros no lo pudo alcanzar Néstor Becerril no se pudo acercar Néstor Becerril en la parte final se quedó a unos metros y Toño Vara Antonio Vara que bueno nos comentaba que está tomando las cosas muy bien está tramando también algunos consejos de psicólogo deportivo también nutriéndose de mejor manera dice que está empezando a controlar algunos hábitos personales quiere tener un buen 2024 hace poco corrió una carrera de 12 kilómetros en 35 minutos en alta elevación así que este Antonio Vara vamos a ver cómo se comporta en este año 2024 por lo pronto va en pos de la victoria aquí en la carrera de los reyes en Santiago Tianguistenco específicamente en la Magdalena de los reyes bueno estamos en los metros finales Antonio Vara se va a alzar con la victoria Néstor Becerril solamente unos metros detrás pero no ha podido recortarle distancia a este competidor oriundo aquí del Estado de México esperemos que este competidor también nos pueda nos pueda demostrar que puede correr otro tipo de competencias como la pista y también carreras de cross country la recta final amigos la recta final recta final del evento Antonio Vara va a ser el ganador de la carrera 10 kilómetros aquí en honor a Martín Mondragón últimos metros allá se ve el arco de beta se ve el arco de meta la gente le dice vamos Martín Mondragón le dice es tuya has triunfado con todo se lanza con todo ahí cerrando todavía los últimos metros Antonio Vara haciendo buenos los pronósticos del Team Mondragón terminando la carrera en primer lugar 35-05 Antonio Vara 35-05 a más de 3.000 metros de elevación no es algo fácil de lograr aquí venía Néstor Becerril en segundo llegando en 35-18 35-18 para el segundo lugar Néstor Becerril en tercero venía recuerden que venía Juan Carlos Mendoza ya que en la segunda vuelta abandonó Brian Rodríguez Brian Rodríguez posiblemente abandonó se resintió de alguna lesión según supe llegando ahí Juan Carlos Mendoza en tercer lugar con 35-49 ya estaremos platicando con Brian a ver qué pasó vamos a ver la llegada de Adela Norato que se estaba deslizando a la meta a la de la Ciudad de México corriendo de manera notable esta competencia en esta topografía irregular de alta demanda aquí a más de 3000 metros de elevación en el Estado de México ahí estaba Adela Norato los últimos metros de la 10K los últimos metros de los 10 kilómetros se avanzaba ahí nuestro motociclista editaba este David Luna se movía en la motocicleta para no perder detalle de la llegada ahí de Adela Norato iba a ser la campeona 39-21 39-22 llegando en 39-23 Adela Norato campeona de la 10K ahí la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco 10 kilómetros la carrera en honor a Martín Mondragón le hace el señalamiento de que vaya que vaya allá al podio y bueno ahí ella quería tomar algo de algo de avituallamiento ahí se lo están entregando y bueno porque están ahí las autoridades ahí de la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco que van a felicitar ahí a los ganadores de esta competencia de alta demanda llegando Vicente Archundia más de 50 años llegando en 39-58 llegando Mayra Sánchez en segundo lugar con 39-59 no pudo alcanzar Adela Norato Mayra Sánchez hizo un gran esfuerzo por tratar de alcanzar a Adela Norato pero no pudo en la parte final y bueno Mayra Sánchez ahí le hablan para que vaya con la triunfadora Adela Norato con las autoridades se abrazan de manera deportiva y sobre todo felicitándose por ese gran por ese gran triunfo de ambas en esta competencia excelente excelente amigos excelente en alta en alta demanda en alta en alta exigencia esta competencia llegando aquí Margarita Hernández tercer lugar muy controlada en 41-30 excelente Margarita suerte en este 2024 ella estará en París corriendo el Maratón Olímpico esperemos que le vaya bien corredora de mucha experiencia corredora que la gente decía que ya había dado todo y no la está tomando nuevamente Rafa Martínez el profesor a quien le mandamos un saludo la ha llevado a nueva a nueva a nueva a nuevo estado físico perdón a nuevo estado físico de esa manera demostrando y la ganadora Lía Kigen primera máster en 43-25 dejando dejando ahí a la joven Arriaga a la corredora Arriaga Lorena Arriaga segunda máster 43-41 y bueno yo digo joven porque de 40 años se es muy joven y para mí comparados conmigo ellas son muy jóvenes Lorena Arriaga perdió ahí la ventaja que le traía a Lía Kigen y bueno se le adelanta en la parte final bueno excelente ganando Lía Kigen la categoría máster y en segundo Lorena Arriaga sigue llegando los competidores aquí amigos excelente 44 minutos con 57 y bueno estamos esperando en este momento llegando ahí otro competidor también el corredor 658 Don Abel del Team Rodríguez y llegando Dulce María Rodríguez la categoría 50-59 ganando con la ribita de 45 minutos la competencia de 10 kilómetros llegando ahí el organizador Don Alfredo Nava organizador de la competencia y aquí bueno estoy muy agradecido porque es patrocinador de la carrera de Maratón TV y es nuestro amigo y nos invita y nos trata de lujo en esta competencia aquí en la Maratón de los Reyes Santiago Tianguistenco vamos a ver si alcanzamos a oír algo de lo que dice bueno eso fue amigos eso fue la historia del 10K del 10K y bueno estuvo increíble amigos y bueno ya para cerrar amigos comentarles comentarles que bueno vamos a ver algunas escenas de lo que fue la comida posterior vamos a ver algunos comentarios y los últimos 10 minutos los vemos con lo que fue la comida así que bueno amigos vengan los comentarios por favor vengan los comentarios desde Toluca Estado de México Rosalio González nos manda saludar Rosalio González saludos desde Toluca dice Benny Pichardo viendo el video Pablo Flores también Dani Barrios gracias por la transmisión profe excelente amigos gracias también Moisés Valles está viendo el video Moivalles un gusto compartir el maíz el pulque las carnitas y la sal con grandes amigos de la Candelaria de los Reyes Magdalena de los Reyes Santiago Tianguistenco dice profesor Bernardo excelente Baltasar Hernández también le gustó Parrita llegó entera excelente disciplina Yadela mi respeto dice Esteban Mascorro saludos de Santa Ana California bendiciones profe dice Pablo Flores saludos a a señora Gris que hizo las gorditas y a su hija la mayor de la quincena así es Emiliano Hernández así es estoy haciendo las gorditas ahí los tlacoyos estaremos viendo escenas no se vayan amigos para que vean la escena de la comida estuvo increíble amigos increíble le gustó el programa Alcón Sierra saludos millares de bendiciones dice Benny Pichardo Richard Valle dice desde Perú manda saludos le gustó la transmisión a Mike Runner Armando Domínguez dice un excelente programa gracias profe Pedro Espinosa dice excelente programa vamos a ver amigos vamos a ver algunas escenas amigos la parte final lo que fue la celebración algo de la carrera de los niños y luego la comida que se llevó a cabo en la casa de el organizador Alfredo Nava vamos a ver rápidamente lo que fue la comida amigos de esta competencia aunque bueno estamos aquí batallando un poco para para tener aquí el video vamos a ver trataré de meterlo no se desesperen amigos no se desesperen permíteme nomás tal parece que no tengo aquí el video listo no tengo el video listo pero bueno mientras seguimos viendo los mensajes mientras conecto vamos a conectar el disco amigos el disco externo aquí en vivo amigos eso pasa amigos eso pasa en programas en vivo déjenme conectar amigos rápidamente aquí el disco metemos el disco amigos rápidamente para poder meter lo que es el video donde fue la comida digo donde fue la comida bueno estuvimos algo estuvo algo complicado algo complicado lo que fue preparar la preparación de este lo que fue este de este de este programa y bueno vamos a ver si nos deja meter el video de la comida si no pues lo ponemos amigos lo ponemos en lo que fue en youtube vamos a ver rápidamente si nos deja meter rápidamente el video vamos a buscar y bueno fue algo algo muy bonito amigos que se vivió ahí el pasado domingo yo la verdad quedé complacido quedé muy complacido y bueno tal parece que si nos va a dejar meter el video bueno aquí haciéndolo en vivo amigos haciéndolo en vivo algo que no acostumbro hacer pero bueno era necesario hacerlo en este momento vamos a ver amigos rápidamente la carrera de los niños vamos a ver ahí está la carrera de los niños amigos está la carrera de los niños los niños ahí llegando los pequeñines también hubo carreras infantiles algunos niños ahí moviéndose poco a poco ahí en la entrada a la meta y bueno ahí algunos competidores también apoyando a sus parientes y bueno los pequeñines ahí moviéndose cruzando la meta el número 2234 ahí un pequeñito cruzando la meta y bueno carreras ya también hubo hubo competencias de jovencitos más grandes más grandes de otras edades de 6 y 5 años 7 años 8 años ahí saliendo con todos los niños llegando a la meta los pequeñines en esta competencia también aquí en la Magdalena la Magdalena de los Reyes Santiago Tianguisten con la carrera de los niños estuvo también muy bien los pequeñines también ahí corriendo con todos saliendo diferentes distancias acorde con sus edades ahí corriendo muy bien y bueno esa fue la carrera de los infantiles también que se llevan a cabo ahí en la Magdalena de los Reyes para que el año entrante 2025 Dios me da antes estemos ahí y acompañen amigos aquí a los organizadores en esta competencia excelente excelente aquí los atletas los niños compitiendo bueno ya las categorías un poquito más mayores las jovencitas ya de más de nueve diez años corriendo muy bien llegando a la meta y excelente las atletas aquí en esta carrera en alta exigencia por la altitud con el aire enrarecido con el oxígeno no en disposición como en lo que es altitudes más bajas aún así los competidores haciendo muy bien las cosas y bueno nos vamos a la comida amigos ¿qué decimos ahí? aquí en magdalena de los reyes santiago tianguistenco la carrera de los reyes en honor a martín mondragón que aquí lo tenemos que la gente lo sigue lo sigue felicitando y bueno como parte de la celebración parte de la celebración el organizador aquí alfredo nava tiene a bien aquí organizar una comida aquí en su casa y bueno estamos viendo aquí la fabricación de lo que viene siendo los famosos tlacoyos en esta ocasión ¿de qué tenemos? ¿de qué son los tlacoyos? de frijol de haba requesón y chicharrón muy bien de frijol de requesón y chicharrón no somos mujeres normales somos súper mujeres fuimos a correr y venimos a correr a hacer las gorditas o sea gente que participó en la competencia aparte está manufacturando lo que son las gorditas o lo que son los famosos tlacoyos para que hagas un acercamiento y que la gente vea el proceso generalmente es la masa que realmente se le unta ahí con lo que es el habita el haba chicharrón y bueno también hay chicharrón preparado y también tenemos por ahí otros de requesón se extienden se extienden ahí y después de eso se ponen a cocer ahí excelente bueno desde la mañana ya degustamos algunos ya llevo algunos de ventaja a ustedes y bueno estamos viendo aquí el proceso toda una fiesta una celebración aquí allá en la parte de aquellas vemos hay gente que está esperando su dotación de carnitas que es carne que es carne de puerco y bueno la gente esperando ahí lo que es algunos corredores la invitación es general para todo mundo tenemos a Gambia Espinosa ahí que también está esperando su turno a las carnitas Gambia Espinosa directamente desde Almoloya del Río Estado de México bueno tenemos gente que también está haciendo este momento la espera hay gente que ya degustó hay gente que ya está sentada también desde la mañana empezar aquí con el café por aquel lado están también las crepas que están ofreciendo a la gente como postre de esta comida así como ustedes pueden ver amigos es una celebración completa el día de hoy después de la carrera de 5K y 10K aquí en la Magdalena de los Reyes Santiago Tenguistenco aquí en el Estado de México y fue una celebración muy buena en la que ya vieron ustedes que en la carrera de 10 kilómetros el ganador fue Antonio Vara del equipo de Martín Mondragón en los hombres y en las mujeres ganó Adela Honorato tanto la 5K como la 10K vamos a ver si podemos pasar por aquí para hacer una toma a las carnitas vamos a pasar ahí un latito los pequeñines también ya corrieron el día de hoy excelente ahí con permiso vamos a ver aquí estamos en una visualización de las carnitas el proceso que se están cortando para que la gente los deguste bueno vemos ahí a Daniel Perales que bueno ya iba su plato número 8 creo el día de hoy está Daniel Perales ya degustando aquí las carnitas excelente muy bien y bueno tenemos el año pasado también las tuvimos aquí y bueno aquí sirviendo a todo mundo el día de hoy Gami Espinosa vean cómo se alimenta un corredor el día de hoy alimentándose Gami Espinosa aquí lo tenemos di hola a la cámara hola a todos y a echarle provecho a todos excelente tenemos aquí las carnitas y bueno la gente aquí tomando orden excelente y la gente desde Puebla vinieron a participar aquí en la competencia la gente de aquí de silla de ruedas que por cierto está muy demandante el recorrido y lo hicieron muy bien aquí estamos al ganador de la competencia ¿cuántos minutos? 41 minutos en 5 kilómetros desde Puebla para acá muy demandante la ruta pero sin embargo le echamos ganas a mí me dicen la bestia infernal ok la bestia infernal ganador de la competencia aquí en silla de ruedas excelente y es la segunda vez que vienes a participar exactamente desde la segunda vez que vengo y los dos primeros los dos primeros lugares los hemos conseguido aquí bueno ¿qué tal las carnitas? todas están muy buenas la verdad que voy a contratar acá al que está haciendo las carnitas porque si están muy buenas muy bien la gente está degustando las carnitas adelante provecho seguimos aquí nuestro recorrido y bueno tenemos aquí Eloy Sánchez Eloy ¿cómo estás Eloy? ganador del maratón de la Ciudad de México en su momento y ahora tratando de recuperarse después de algunas lesiones ¿cómo andas Eloy? ¿qué tal? bien contento de estar aquí en la carrera en homenaje a Martín Mondragón contento de ver tanta gente convivir contento de verlo saludarlo profesor ya hace tiempo que no lo veo creo que desde su carrera pero andamos aquí a gusto contento disfrutando el ambiente seguimos pues ya no como élite pero seguimos aquí en el deporte muy bien esperamos verte nuevamente ahora en noviembre 10 va a ser la carrera de Maratón TV 10 de noviembre 2024 si no como atleta que lleves algunos corredores por ahí que corren las 5K posiblemente posiblemente mi hermana Mayra tenemos secretas juveniles y por qué no yo también trotarla para ambientar a la gente echarles porras y pues muchas gracias por la invitación ahí estaremos bueno dejamos que Eloy se forme porque la fila está muy larga y las carnitas se acaba el puerquito y ya no me va a tocar saludos Eloy estás bien feliz año estamos en contacto bueno seguimos aquí con la gente ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? muy bien me sentí perfecto bueno el ambiente buena pues bueno a todo muy bien bueno él también estuvo en la primera edición nos tocó compartir aquí cercano una habitación contigo aquí en lo que fue en unas cabañas que están aquí que por cierto tuvimos mucho frío pero bueno ahora en hotelo todo diferente todo diferente y vamos a seguir mejorando las marcas muy bien éxito ahí fórmate porque las carnitas está larga la fila seguimos aquí con Daniel Perales que ahora tiene mole no no se está agarrando corte parejo Daniel Perales aquí excelente bien vamos a ver acá lo de las crepas bueno sigue la gente está Dionisio Cerona aquí con su gente platicando y bueno mucha gente aquí degustando lo que es toda una fiesta el día de hoy después de haber terminado la competencia la gente de Sida de Ruedas que también se dio cita y bueno qué bueno que abrieron la categoría Sida de Ruedas porque el año pasado vinieron no se abrió la categoría pero ahora sí la abrieron y bueno fueron considerados pero tenemos Nutella tenemos en de mermelada qué más tenemos salsa mora frutos rojos chabacano cajeta lechera crema de cacahuate fresa plátano se las puede comer a su gusto buena manera de postre la gente que participó en la carrera se les ofrece aquí cortesía de Alfredo Nava aquí en su casa y la gente bueno está también haciendo fila ya lo que es las carnitas los flacoyos y ahora pasará aquí a hacer el postre excelente y bueno seguimos David toda una una celebración aquí en la en la competencia y la gente bueno dándose cita aquí en la casa de Alfredo Nava que es el organizador de la competencia y esperamos nuevamente este este el próximo el próximo evento en 2025 estar nuevamente presente Dios mediante en este evento que nos han tratado de maravilla hay gente aquí está Dulce María hay gente que nos ha invitado a lo que es el maratón no más de un maratón de Mérida pero ya tenemos el compromiso tenemos el compromiso aquí aquí en y bueno una persona que no puede faltar es aquí Dulce María que bueno la campeona en su momento uno de los registros más rápidos aquí en territorio nacional de maratón todavía recordemos ese 2.29.00 en el maratón Lala que se mantiene a pesar de los años ¿cómo te mantienes? muy contenta agradecida con este deporte tan bonito que me otorga diariamente muchas satisfacciones hoy por ejemplo estamos aquí contentísimos disfrutando este la la comida que nos ofrece el señor Alfredo y la verdad pues eso es fantástico hemos tenido oportunidad de verte en diferentes competencias y hemos mostrado los videos donde sales compitiendo ahora en las categorías de más de 50 años y la gente me han comentado y me dicen se ve muy joven oye ¿cómo le hace para conservarse? le digo ya sigue activa sigues activa ¿cuántos años ya de actividad continúa? ya más o menos estamos hablando que desde el 98 1998 a 2023 pues casi 25 años entonces vaya parece que fue ayer sin embargo toda una trayectoria muy bendecida muy agradecida de verdad que este haber encontrado este camino este deporte este destino hizo mi vida totalmente diferente una compañera del equipo que tenemos allá en Durango vio la entrevista que te hice en la competencia en San Luis Potosí y me dijo pregúntele qué se hace en la piel porque ella no demuestra la edad y bueno algún consejo especial simplemente naturalita pues trato de seguirlo de la actividad física una buena alimentación dormir bien y sobre todo disfrutar el hoy disfrutar todo lo que la vida bueno o malo me otorga es aprendizaje lo malo y lo bueno pues es para la para la mochila de ganancia entonces soy así y trato de vivir acorde y estar agradecida con todo lo que viene con todo lo que está y hoy por ejemplo convivir con tantos compañeros deportistas convivir con este Álvaro entonces con el señor Alfredo entonces eso es maravilloso con ustedes todos aquí reunidos eso es mágico así es excelente bueno seguimos con la celebración y aquí Álvaro como ves aquí la fiesta que se hace después de la competencia algo especial no profe pues que le puedo decir es algo algo muy distintivo de este evento y es algo muy bonito la convivencia después de del esfuerzo de la competencia pues se me hace muy muy bonito profe muy bien bueno seguimos aquí nuestro recorrido el día de hoy es una fiesta completamente el día el día de la competencia vemos que Martín Mondragón no se la acaba como decimos aquí en México con tanta felicitación en la carrera y sobre todo que acaba de cumplir 70 años y sigue activo y haciendo unos tiempazos para su categoría y bueno seguimos nuestro recorrido felicidades adelante provecho muy bien vamos a ver seguimos por acá que tal vamos a ver a ver a quién encontramos por acá seguimos con la gente aquí en la degustación de lo que es la comida que se está ofreciendo a todos los participantes aquí vean la fila tremenda que está no ya 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 nos echamos los tacos les llevo les llevo dos les llevo dos tlacoyos de ventaja y les llevo también este varios carretas y también Grimaldo aquí nos está acompañando cómo ves la fiesta aquí tenis después de la celebración después de la competencia bueno aquí en en las carreras de los pueblos exactamente esto es el chiste de la carrera por eso antes daba mole pero el mole ya es muy caro ya entonces es producto de lujo entonces bajamos a las carnitas que te dicen que también son muy ricas yo les dije que yo no de puerco nomás puerca pero señorita si no no y este y es muy grato ver a todos los que corrieron que puedan asistir al festejo posterior que a final de cuentas es para ellos así si la gente que nos está viendo lo que es de Centroamérica y Sudamérica estamos en una típica fiesta posterior a lo que es la celebración de una competencia esto es común aquí en el Estado de México en diferentes partes de México la gente esa carrera le llamaba carreras moleras pero es una carrera yo digo es una fiesta de convivencia posterior a la competencia y bueno de inicio como viste a tus corredores el día de hoy como se desempeñaron los muchachos todavía andan un poco lentos porque pues son corredores de montaña y el próximo mes ya tienen la primera competencia entonces tienen mucha fuerza pero todavía están lentos y obviamente con el transcurso del año van a ir mejorando su velocidad y esperemos que también en las carreras de pista y de campo traviesa o montaña estén mejorando como lo han hecho hasta ahora oye de inicio ha tenido mucha aceptación los consejos que estás dando a inicios de semana tips de entrenamiento ha tenido muy buena aceptación vas a continuar haciéndolo sí, sí, sí esta semana lo subí el jueves porque andaba indispuesto de salud pero ya el jueves subí el video de la técnica cómo se inicia en la técnica de carrera a cualquier persona y a cualquier niño y el próximo lunes vamos a tener otro que es de qué hacer para para regresar después de estar inactivo o que vayamos a empezar de cero en el deporte del atletismo y ahí van a haber muchos consejos de diferentes formas y digo hasta ahorita no había explotado los cursos grandes que había tomado de varios años de rehabilitación en el ejercicio que eso es realmente lo que yo hago rehabilitar a las personas en el ejercicio mediante la actividad física muy bien pues nos da gusto que hayas tenido muchas aceptaciones a esa sección que estás abriendo en tu página de Facebook y bueno continuamos siguiéndote y esperemos que sigas avanzando con diferentes tópicos a lo largo del año claro que sí vas a ver que sí vamos a estar viendo esto y vamos a ver si ya para este año en tu carrera nosotros podemos ser proveedores de la playera una playera ya viste la de ahora es una tecnología increíble de súper rápido secado y vemos cómo hacer posible ese rubro contigo muy bien bueno ya estaremos presentando en el programa martes de fondo las prendas que nos se dio el día de hoy para que vean la calidad ya estaremos dando exactamente los teléfonos a los cuales podrían contactar a ver si hay stock a ver si hay inventario y de esa manera podrían adquirir las prendas de alta calidad calidad premium Dionisio Cerón Dionisio Cerón exactamente bueno seguimos amigos continuamos continuamos con este recorrido gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy seguimos avanzando bueno amigos fue todo fue todo un evento un evento bueno amigos agradezco a la gente que no se ha que no se ha ido el día de hoy que ha seguido conectada a pesar de que llevamos más de dos horas y bueno amigos era muchísimo material para sacar el día de hoy y complementado todavía con el video del recuerdo de Martín Mondragón ganando lo que fue el Maratón de Los Ángeles de verdad fue todo una fiesta gracias amigos ya estaré leyendo los comentarios ya no quiero entretenerlos más fueron más de dos horas gracias a los 600 que todavía se mantienen se mantienen por ahí y bueno dice Mike Runner caray profe se habían sabroso las carnitas provecho saludos a Dionisio Cerón dice Mike Runner excelente Esdrúbal Gómez dice siempre amable gracias coach Esdrúbal Gómez dice gracias coach a Dionisio Cerón que buena convivencia el término que vengan más éxito dice Bernard Gutiérrez bueno amigos estaremos leyendo los comentarios me despido amigos saludos recuerden amigos que también también amigos tengo tengo un canal de YouTube que se llama Juan José Martínez ahí vamos a poner todas las carreras también de manera separada y para que los visiten amigos y ya estando ahí pues se suscriben siempre que me ayudan me ayudan por ahí en el canal de YouTube de Juan José Martínez Maratón TV así que bueno amigos bueno ya nos vamos ya nos vamos saludos amigos y solamente comentarles les agradezco síganos en redes sociales recuerda amigos que estamos en YouTube como Juan José Martínez también estamos en Maratón TV en Facebook así se llama Maratón TV aquí donde estamos transmitiendo y también estamos en Instagram tenemos dos cuentas en Instagram una se llama ASICS Maratón TV y la otra se llama JJM Runner así que amigos para que nos sigan también en en lo que es Instagram JJMRRunner y ASICS Maratón TV esas son las cuentas de Instagram así que saludos amigos nos vamos estaré leyendo sus mensajes gracias por conectarse el día de hoy saludos nos vemos en la próxima nos vemos amigos gracias asICS Maratón TV y ASICS Maratón TV Gracias.